Cada día llega a mí la palabra del Señor, a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Tu misión es evangelizar como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María, la voz de María, tu saludo me trae alegría. La voz de María, la voz de María, visita nuestro hogar noche y día. La voz de María. Misión de evangelización. Tiempo de cuaresma. Experimente el poder de la cruz de Jesús. Nosotros predicamos a Cristo crucificado para los llamados esfuerzo y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 23-24. Predicador Monseñor Roberto Sipols. Queridos hermanos de Guayaquil, soy Monseñor Roberto Sipols de Venezuela. Gracias a Radio La Voz de María, el Señor nos está convocando a una misión maravillosa en su ciudad. Vamos a encontrarnos allí a sentir el poder y el amor renovador de Jesucristo. Te invito a que pases esos ratos conmigo y podamos sentir la grandeza de la caridad y la misericordia de Dios, sanando y restaurando nuestras vidas. Dios te bendiga, nos veremos pronto. La Voz de María te invita a dos eventos. Encuentro de evangelización y sanación. Fecha, viernes 15 de marzo del 2019. Hora, 10 de la mañana a 1 de la tarde. Lugar, Capilla Espíritu Santo. En las instalaciones de Radio La Voz de María. La aportación es de 10 dólares. Y el sábado 16 de marzo. Hora, 16 horas a 19 horas. Lugar, Capilla Espíritu Santo. La aportación de 10 dólares. Más información al 09682900. O al 2598860. Te esperamos. A continuación escucharemos la conferencia de Monseñor Roberto Sipols, que estará en Guayaquil en el mes de marzo. Me voy a enseñar para que usted sea un exorcismo. ¿Usted sabe que usted se puede hacer un exorcismo usted todas las veces que quiera? Se lo ha hecho y no se ha dado cuenta. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un exorcismo. ¿No ha visto la letra? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios nuestro. Y nos hacemos la cruz en la frente para decir que el Señor libere nuestra mente de todo mal. En la boca, que nos hace bastante falta, ¿verdad? Para que Dios nos controle la lengua. Y en el pecho para que Dios nos quite los malos sentimientos. El poder de Dios nos va purificando, nos va bendiciendo. Buenos días. Buenos días, Padre. Anoche llegué como a la una de la mañana de Venezuela. Dios me trajo y me trajo otra vez nuevamente a Guayaquil. ¿Quiénes van a hacer retiro conmigo la primera vez? ¿Y quiénes están repitiendo conmigo que ya me han visto aquí en Guayaquil? Bueno. Ustedes olvídense de todo lo que yo le dije la otra vez. Hay mucha gente rezando por nosotros, Carmelita Descalza. Toda la gente mía está rezando para que haya muchas conversiones. Espero que ustedes sean bien malos. Porque yo voy a predicar a la gente buena si llevan para el cielo, que voy a perder tiempo. Espero que haya venido gente bien mala para acá. Y que me traiga Dios bastante gente mala para convertirla en gente buena. Pero Dios quiere que tú seas feliz. Y la iglesia parece a veces que no nos ha enseñado eso. Sino que el cristianismo nos lo presentan a veces como una cosa muy triste. Ay, esa es una santa. Eso no lo decimos de nadie que se vea alegre. Si es una mujer muy sufrida, ¿sí o no? Esa es una santa. Esa es un santo. Cuando una persona es así medio tonta. Ay, qué santo es. Entonces siempre hemos pensado que la santidad es la tristeza. Hola hermana, ¿cómo está? Se nota que la trata bien el esposo porque no envejece ni un poquito. Está ahí como nuevecita. Y entonces nosotros pensamos siempre, asociamos santidad con tristeza, santidad con tontería. Y resulta que deberíamos ver una persona súper feliz y decirle, ¿pero qué te pasa a ti? Es que tengo al Señor, Jesucristo. ¿Cuál es el motivo de tu gozo, de tu alegría? Pues el Señor Jesucristo. Yo tenía en mi diócesis, los viejitos con plata de la parroquia. Los que tenían dinero. Me pagaban un afiche en la carretera. Por mi ciudad tiene que pasar todo el mundo. El que va a cruzar Venezuela tiene que pasar por Valencia. Y al lado de Protinal, que es una empresa de alimentos para pollo, pusimos a Jesús de la Misericordia espectacular, no sé de cuántos metros. Y todo el que pasaba por Valencia veía a Jesús de la Misericordia. Y yo me ufanaba y le decía, ¿la gente han visto el Jesús de la Misericordia de Protinal? Sí. Y yo decía, eso lo paga mi parroquia. Y era un apostolado de los viejitos. Pues los viejitos se fueron muriendo, se fueron yendo del país, se fueron arruinando. Y llegó un momento en que ya no hubo más afiche de la Misericordia. Nos dijeron ya, o paga esta cantidad exorbitante de dinero, o hay que cambiarlo por una colonia de niños que nos está pidiendo la promoción, quieren comprar eso. Y yo le dije a los viejitos, orgánícense, pero no pudieron y quitaron el afiche de la Misericordia. A mí me dio una rabia tan grande. Hasta me puse bravo con el Señor. Y me fui para el salario y me puse en oración y le dije, Señor, ¿cómo es posible? Ese afiche hacía tanto bien que te costaba a ti mantenerlo. Y el Señor me dijo, ¿tú te acuerdas cuando compraste la lotería? Miren, yo me fui por toda Valencia, compré todas las loterías. El loto, el triple gordo que se pega conmigo. El quino. Compré todas las loterías. Cogí los números y los metí en el sagrario. Los metí en el sagrario. Y el Señor, yo te prometo que si ganamos esa lotería, yo no me voy a coger ni un centavo, ni para los pobres, ni para nadie. Es solo para ti. Te voy a construir el santuario más grande con una radio pegada al lado de una televisora. Porque es mucho dinero. Tú no mandes ese dinero para ningún pecador que sea pervertido ahí para el infierno. Tú me lo das a mi enterito esta semana. Amén. Y no pegué ni un quintico. Y el Señor, ¿cómo que no pegué ni un quintico? Y me dijo, si yo necesito plata, yo no voy a jugar a lotería. Si yo quiero que tú hagas todo eso, si fuera voluntad mía, yo chisco los dedos y te mando los reales. Yo no me vas a poner a jugar a lotería. Está bien, Señor. Esta vez también me respondió y me dijo, yo no quiero que me conozcan a través de una imagen acrílica. Yo necesito gente. Mi valla, mi publicidad, tiene que ser gente. Gente que viva con tanto poder, con tanta gloria, con tanta belleza, que la gente pregunte, pero ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Había una muchacha que se metió a monja, no como esta que es bonita de chiquita. Esa era fea, pero era fea, fea, fea. Ella pensó, ningún hombre se va a casar conmigo. Pero como Dios no se puede quejar, me voy a casar con él. Pero eso era feo como un carro por debajo, una nevera por atrás. Eso era feo. Estaba contrahecha. No tenía ninguna cosa pareja. Y entonces hizo su noviciado, se portaba muy bien, cocinaba, lavaba, planchaba. Se aprendía las lecciones. Dijeron, no, no queda más remedio que aceptarla. Y la demás monja, ¿la aceptamos? Sí. Ay, lástima que ya quitaron eso de que lleváramos un velo en la cara. Pues es que es tan fea y hasta camina choreta. Entonces, le dice la madre, mire, váyase a hacer los retiros de cinco días para prepararse a los votos perpetuos. Y en el retiro, piense cuál va a ser la frase de su tarjetita. Porque nosotros siempre que nos ordenamos o hacemos los votos, nos dan una tarjetita. Y ponemos una frase, la mía fue, Dios escoge lo que no vale para confundir lo que vale. Ella, le dijeron a la monjita, vea cuál será su frase. Y la monjita fue y le dice, la tarjetita que le compré son de la Virgen de Guadalupe, la trajimos de México, bien bonita. Ah, está bien. La monja dijo, para que por lo menos tenga una tarjetita bonita, porque no tiene más nada bonito. Entonces, se fue a hacer su retiro y cuando viene le dice, ay hermana, ¿ya escogió la frase? Sí, una frase que estuve meditando toda esta semana. ¿Cuál es? Que quien me vea, te vea. Ay. Mira hermana, mejor ponemos, Virgen de Guadalupe, cúbreme con tu mato. Si viniera un marciano y nos viera viviendo a nosotros, ¿qué diría? Le preguntan al marciano cuando vuelve para allá, para su planeta. ¿De qué religión eran católicos? ¿Y cómo son los católicos? Bueno, viven amargados, angustiados, tienen una enfermedad que se llama estrés, se les cae el pelo, se les caen los dientes, se enferman, les sube la tensión, tienen miedo. ¿Cómo será ese Dios? ¿Cómo será ese Dios? ¿No es así? ¿Qué es lo que pasa? Que el enemigo trabaja. Muchos creen que trabajan en hacernos pecar, es verdad, trabajan un poquito en eso. Pero miren la cara al de al lado, miren la cara. Eso cae solo, eso no hay que tentarlo mucho. Él inventa, más bien a veces el diablo queda sorprendido. Nosotros tenemos un problema en la dirección de nacimiento. ¿Sabes lo que es un problema en la dirección? Cuando uno va manejando, me dan tras la mano los que manejan. Bueno, hay carlos que se van de lado, ¿sí o no? Usted tiene un problema en la dirección. Porque usted me deja andar derechito por la vida, usted siempre tiende hacia el mal. En pensamiento, palabras, obra y omisión. ¿Y qué pasa? Que el enemigo y la vida, nosotros tenemos tres enemigos. La carne, que son nuestras propias tendencias hacia el mal. El mundo que nos jala para el mal, dígame el reggaetón. ¿Verdad? Uno escucha el reggaetón y empieza. Y al rato está. Y después la letra se le va metiendo en la mente. El mundo y el demonio, que últimamente está medio jubilado, porque nosotros estamos inventando tanto y el mundo está tan mal que él ya dice, bueno, ya creo que estoy en jubilación. Ahora, lo importante no es que uno caiga. De que usted va a caer, va a caer. Miren la cara al de al lado. En esta semana cae. En algo cae. En algo cae. Entonces, ¿qué es lo que logra el enemigo? El enemigo no le importa el pecado, le importa la culpa. La culpa. Y la culpa es una de las cosas que más nos roban la alegría. Pero cuando uno tiene culpa, uno tiene remordimiento. Mira qué palabra, remordimiento, morderse por dentro, remorderse. Y esa culpa la va conservando uno a lo largo de su vida. En una casa había un problema. No llegaba agua a una parte de la casa. No llegaba agua. Y entonces, ¿vieron el tanque? Estaba lleno de agua. ¿Vieron la bomba? Estaba jalando agua. ¿Vieron que de la calle venía agua? ¿Pero por qué no llega a esa parte de la casa? Ah, es que tuvieron bastante tiempo sin agua. El plomero lo descubrió. Como estuvieron mucho tiempo sin agua, un ratón se metió en el tubo. Y caminó por el tubo. ¿Para dónde más iba a caminar? Para adelante. Porque no se podía voltear. Y caminando y caminando para adelante, llegó un momento en que se afició y se murió. Y se hinchó y tapó el tubo. Y entonces tuvieron que cortar el tubo, poner un aplique y hubo agua perfecta. Mira la cara al de al lado, ¿cuántos ratones tendrán metidos adentro? Dieciocho ratones ahí pegados. Mire, una vez yo fui a dar un retiro así como este, en la ciudad de Coro me invitó el obispo, a los sacerdotes. Y entonces me dice el obispo, ¿qué es sentar al hotel? Ay, qué hotel tan bueno. En la mañana cuando yo me levanto, el señor de la habitación de al lado, que es el que me llevaba, me dice, ¿le gustó el hotel? Sí, ¿qué es lo que más le gustó del desayuno, verdad? Y yo, no, la regadera. La regadera, mire, yo abrí esa regadera y me mojó en un instante. Aquello era maravilloso, me pegó contra la pared. Pero la regadera estaba así, me pegó, un baño, pero maravilloso. Y me dice, pero ¿por qué le gusta tanto una regadera a usted? Yo digo, porque es que la regadera mía en la parroquia, eso es un chorrito de agua que apenas cae. Yo tengo que estar como los israelitas dando siete vueltas para mojarme completo. Y no te digo para enjabonarme, que es peor todavía, para después quitarme el jabón. Me dice, padre, cuando yo llegué a la casa, reviso su casa. Revisó y resulta que mi casa tenía dos problemas. Los tubos eran muy viejos, tenían arteriosclerosis. Se habían ido corrompiendo por dentro y estaban medio tapados. Y tenía muchas fugas, cuatro o cinco fugas. Me quitó la fuga, me quitó los tubos viejos. Y miren, el chorro de agua que me caía de arriba, yo creo que en lo que me quedó de tiempo en esa parroquia, yo rebajé dos o tres centímetros. Porque el chorro se volvió fuerte. Tu vida, el fluir de tu vida, de tu gozo, de tu paz, de tu existencia, es como la regadera vieja mía. Está llena de fugas y está tapada y entonces tú no sientes que hay ya ese gozo. Fíjate lo que le pasó a la samaritana. La samaritana tenía siete maridos y ninguno era suyo. O cinco, cinco, no lo es exagerar. Eran cinco, por decir yo, los chismes son así. Eran cinco, ¿no? Y el que tenía en ese momento tampoco era suyo. Cinco amantes. Era un pueblo chiquito, era un pueblo chiquito. O sea, aquí no había muchas mujeres, ni muchos hombres disponibles. Sicar era un pueblo pequeño. Ahora, si ella llevaba cinco, esa mujer había metido la mano en todas las familias del pueblo. Y por eso, diga al de alado, buscaba el agua al mediodía, diga al de alado. ¿Quién va a buscar agua al mediodía? El agua se busca con la fresca en la mañana, ¿sí o no? Pero ahí iban todas las mujeres en la mañana. Y si a ella se le ocurría en la mañana, las moñan, la matan. Porque todas las mujeres habían sido afectadas por esa loca. Ella va al mediodía con su carga, con su dolor, en ese calorón, y está metiendo la lata y Jesús está sentado al lado del pozo. Y Jesús le dice, dame de beber. Imagínense una persona amargada, triste. ¿Cómo tú siendo judío por el acento y la ropa me pides beber a mí que soy samaritana? Nosotros no nos hablamos. Si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías a mí. Y yo te daría agua viva. Agua viva en mi casa. Dame agua de esa, pues, para no tener que llover ni más este pozo sola al mediodía, con este calorón, a buscar agua. Llámame a tu marido. Mira para el piso un rato. Yo no tengo marido. Pero dice, esa es la verdad de tu corazón. No tienes por qué. Lleva cinco y ninguno ha sido tuyo. Díganle al lado, Dios ve los secretos. Ay, mamá, tú dijiste, yo iba para mi taller tan tranquilo, era el padre que se quiere meter con mi secreto. Tú tienes un secreto. Tú tienes algo oscuro allá, escondido. Algo que quisieras que nadie sepa. Cuando yo estaba pequeño, no sé por qué. No sé si lo vendían aquí en Ecuador también. Había unas pinturas de torta McCornick que venían en forma de gotica. Era verde, roja, amarilla y azul. Era pintura para tortas. Para pintar la crema de las tortas. ¿Ustedes las llegaron a conocer? Son que esto está lleno de gente vieja, Dios mío. Me está sacando de algo. En 1980, más o menos, que eso no sabe. Y entonces llega, ¿y por qué yo me llevé la gotica azul para el colegio? ¿En tercer grado? No sé. Me la llevé, a mí me parecían bonitas las goticas esas. Y me llevé la azul. Y se me derramó en el salón de clase. Y cayó la mancha azul en el piso. Entonces yo cogí un papel, era un colegio de monjas. Limpié, con el papel no salía. Le pasé el pie y no salía. Entonces, como estaba al lado del pupitre, decidí poner el pie encima. Y durante todo el tercer grado, yo ponía mi pie encima, al llegar. Y me daban calambre, toda la clase de amén, me ponía el pie. Para que la monja no viera. Yo me sentía culpable de haber manchado ese piso. Y esperaba que todos los niños salieran al recreo. Y yo salía de último, para que no hubieran la mancha. Entraba de primero para tapar la mancha. Pasé todo un año tapando esa mancha. Cuando pasé al grado siguiente, digo, espero que no se hayan dado cuenta de la mancha, porque ahora no la puedo tapar. Y saben que llegué a sacerdote y me empeñé en dar un retiro en el colegio. Cuando entré al colegio, esto se encogió, porque yo era chiquito y veía tan alta la... donde vendían pan con chocolate. Yo pedía pan con chocolate, así. Y ahora lo tenía allá abajo. ¿Qué pasó aquí? Se encogió el colegio. Y entré al salón de tercer grado. Y saben que estaba ahí la mancha. Díganle al lado, parece la historia de tu vida. Porque nuestros errores, nuestros pecados, ese secreto que tú tienes, se parece a cuando yo estaba chiquitito, que yo encuentro... Mi mamá creía, pobrecita, tan confiada ella, que si ella ponía las cosas encima del escaparate, en la parte de arriba, yo nunca las iba a tocar. Ahí estaban las cápsulas de fenobarbital de mi hermana, que sabían a coco. Pero yo las abría, me las comía y las tapaba. Y después a mi hermana le daba un acoso, un ataque. ¡Ay! ¿Qué le pasará a la niñera que estaba tomando las cápsulas vacías? Pues yo me las tomaba. Yo no sé... ¿Cómo yo no me morí chiquito por eso? Y estaba el revólver de mi papá. Peor todavía. Yo sacaba el revólver, le ponía las balas, chiquitito, como de nueve, diez años, y le daba vueltas hacia el tambor, la volvía hacia... Y no se disparó porque iba grande. Y estaba una caja de colores de cera. Y mi mamá no me dijo a mí que tenía esa caja de colores de cera. Eran colores de cera chiquititos, pero todos eran blancos. Supositorios. Pero yo creía que eran colores de cera. Y me los llevé para el patio, y allá hay una pared de cemento muy grande, y pinté un ratón. Yo siempre dibujaba bastante bien, dibujé un ratón. Con los supositorios, los gasté todos. Total, que se veía así como el rayón de grasa blanca, pintando el ratón. Cayó el sol, se fue secando, desapareció el ratoncito. Pero de repente, cuando llueve, aparece el ratón. Falta como... Usted moja la pared, ya eso tiene como 45, 50 años de pintado. Yo debería vender ese secreto al ejército, para poner mensajes secretos, ¿no? Usted lo moja y aparece lo que escribió. Usted todavía cuando llueve, y le dije a mi hermana, mi hermana otra vez me dice, tú cuentas eso del ratón en los retiros, vamos a verlo. Y le echamos el tobo de agua a la pared, y apareció el ratón. Dile al lado, así son tus pecados. Tus secretos, ¿verdad? Tú dices, no, ya se secó, ya desapareció, llueve y vuelve a aparecer. Y eso sí le gusta mucho al enemigo. Porque, como te decía al principio, no le importa que tú caigas, a mí no importa que se te derrame el colorcito azul en el piso, no te importa que tú pintes el ratón, le importa recordártelo. Le importa decirte que ya Dios no te quiere, que ya la cosa con Dios no es igual. Y resulta que el Evangelio, la buena noticia, es que Dios vino por los pecadores. Eso no lo terminamos de comprender. No lo terminamos de entender. El mismo Papa Francisco ahora, le da un aplauso al Papa Francisco. Le está trayendo la buena noticia de que Dios ama a la gente pecadora. Pues, al Papa lo rechazan. Dicen, este Papa, este Papa no me gusta. La gente critica al Papa. Yo digo, hay que tener verdaderamente valentía para criticar al Santo Padre, ¿no es así? que Cristo lo puso ahí. Pero el que traiga la buena noticia, va a ser rechazado. A lo mejor usted me rechaza a mí en este taller diciendo, no me gusta ese perdón tan grande de parte de Dios. Porque el enemigo trabaja en mantener la culpa. Y la culpa te trae tristeza, y sigues cayendo, y sigues cayendo, y crees que nunca vas a poder ser libre. Y resulta que yo tengo prohibido una canción en la parroquia, nadie la puede cantar, llevan 12 años sin cantarla, y apenas la canta yo... ¿Ustedes saben cuando está prohibida? No estés eternamente enojado. Es fea. No estés eternamente enojado. Resulta que la palabra de Dios dice, en el libro de Miqueas, al final de Miqueas, en el capítulo 7, repita conmigo, no estaré enojado para siempre. No estaré enojado para siempre. Para que la gente no se asuste. Para que la gente no se asuste. Y en el libro de Isaías, capítulo 54, dice esto, esto es más fuerte todavía. Repítalo conmigo. Lo dice el mismo Dios. Me sucede... Me sucede... Como en el tiempo de Noé... Como en el tiempo de Noé... Que juré que no iba a volver a inundar la tierra. Que juré que no iba a volver a inundar la tierra. Así yo juro... Así yo juro... No volver a enojarme contigo. No volver a enojarme contigo. Todas las mujeres casadas aquí soñarían que el marido le dijera, te juro... No volver a enojarme contigo. Pero eso lo sueñan más todavía los maridos. Cuando a uno... Es excluido. Cuando uno es rechazado. Le hacen el mayor daño posible. ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban pequeñitos que jugaban y decían... Ya no eres mi amiga. No nos juntamos más contigo. Y la niña... Yo tengo como 50 sobrinos. Yo vivo ese drama todos los días. Me puse a leer porque tenía tiempo. Yo casi nunca leo cosas que no sean estrictamente espirituales. Pero me puse a leer a un especialista, Pruncés, que es antropólogo, psicólogo, médico, una cantidad de cosas. Y lo que él trabaja es sobre una evidencia. Miren la cara que usted tiene sentado al lado. Un momentico. Eso le parece que es vacuno. De género vacuno. ¿Verdad que no? No tiene cara de vaca. Es bovino. Menos equino. Tampoco... No es equino, ni es bovino, no es felino. Ni canino. Diga al de al lado, tú eres un primate, aunque no lo creas. El padre José Luis está confesando para los que quieran confesarse. El padre José Luis está confesando para alguno que lo quiera hacer. Bueno, entonces somos primates. Y él dice allí que como cualquier persona que estudia los animales sabe que lo peor que le puede pasar a un primate en su vida es que lo excluyan. Porque el grupo es el que sabe dónde están las ananas. El grupo es el que sabe dónde están los tigres que se comen los primates. Y cuando tú quedas solito, ya todo tu ser de toda la evolución, de todo lo que Dios puso en ti, dice soy un ser desgraciado cuando te sientes rechazado. Por eso lo peor que le podemos decir a una persona es no quiero más nada contigo, no te hablo más. Cuando una persona se ve sacada del grupo familiar, eso es la mayor grande herida. Tú le puedes pegar, tú le puedes castigar, pero si tú lo excluyes, eso es terrible. Y ¿sabe lo terrible que es que tú creas que tú estás excluido de Dios? Que ya Dios no quiere nada contigo. Que tú no eres agradable para Dios. Eso es lo peor, la culpa. Y eso da cáncer. Y resulta que el Evangelio, la palabra que hemos recibido de Dios, es que Dios nos busca. Que Dios nos ama. Dile al de al lado, Dios, ¿tú le gustas a Dios? Yo a veces cuando caso a la gente que viene a casarse, digo, pero ¿qué se habrán visto? ¿Qué se habrán visto? Que hay unos matrimonios que uno no se explica, ese es el fenómeno del amor. Me ha contado un chistecito. Una muchacha se iba a casar y va a donde el padre, hola padre, necesito confesarme, porque viene la boda. Sí, hija, hable, hable. No, yo tengo que hablar así, padre, porque mi gran problema, además de los pecados, es que mañana me caso y yo tengo muy mal aliento. Yo me echo hasta listerine, criolina, de todo en la boca, y nada. Y le dice el padre, pero no será tan grave, padre. Y le dice el padre, ¡ay! Entonces, el padre dice, bueno, ¿qué consejo me da el padre? Que siga hablando así con la manita y se eche bastante colonia en la mano. Bueno, en eso llega el novio, de la misma boda. Hola, padre. Y el padre piensa, por lo menos este tiene buen aliento. Además de mi pecado, yo tengo un gran problema, que se lo he ocultado a mi novia hasta hoy. Y mañana ya nos casamos, que ahí me huelen muy feo los pies. Pero demasiado feo. Para ver, ¡ay! ¿Qué puedo hacer? Él dice, ponte varios calcetines y no te los quites nunca, por favor. Pero que sean de nylon grueso, así apretado. Él hizo caso, se casaron, se fueron de noche de boda, y en la mañana él se despierta y dice, ¡ah! Se me salieron los calcetines de un pie. Cuando levanta la sábana que yo olía como un cementerio. Y en eso la novia, la esposa, se le olvida lo del mal aliento y levanta la sábana y dice, ¡Hola, buenos días! Y él, ¡ay! Empieza a llorar y dice, ¡ay! Me sintió el olio. Y dice, ¡Mi amor, te tragaste un calcetín mío! Bueno, uno entiende que la gente se quiera a pesar de sus defectos porque todos somos defectuosos, ¿sí o no? El que no falla en una cosa, falla en la otra, el que no tiene mal aliento, le huelen los pies. Pero que Dios, que es perfecto, que es santo, 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 no es santo, sino santo, 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 me quiere a mí y él lo ve todo. Él dice a Jesucristo que un nombre del Padre Celestial es el Dios que ve los secretos. Dios lo sabe. Eso que tú quisieras que nadie supiera, Dios lo sabe. Pues la gran buena noticia es que él te quiere tanto que eso no le importa. El chiste que voy a contar ahora es un poquitico soes, pero es que yo soy así. Y una vez inventé una historia, pues yo vivo pidiéndole a Dios e inventando historias para poder explicar el Evangelio. Y entonces, porque Jesucristo hacía lo mismo, el sembrador, el barco, todo. Entonces, me imaginé, yo no sé si aquí en Ecuador los árabes son tan pichirres, ¿cómo se dice aquí una persona? Tacaña. 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 Son tan agarrados, tan tacaños, tan pichirres como en Venezuela, pero ya son bien pichirres. Y los alemanes somos mal carácter, voy a hablar mal de mí también para que no se sienta mal si hay que ir un árabe. Pero eso le gusta un dinero, eso no, el dinero lo adora. Y un día el árabe fue al baño en una carretera y se le cayó y se le cayó en la taza cuando se levantó un billetito de dos bolívares que eso no vale nada. Un dólar vale en este momento 250 bolívares porque le quitaron 5-0. Un dólar vale 2 millones 500 mil bolívares, imagínate, y se le cayeron dos de esos en la taza. Dice, ¡ay, Dios mío! Perder dinero, eso no valía nada. Me dice, fuera en Ecuador se le cayó un centavo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¿Cómo voy a hacer? Entonces sacó del billete un billete de 100 y lo tiró y dice, ¡ahora sí vale la pena! Y yo predicaba eso para decir que nosotros caímos en el mal y como no valíamos nada, Dios mandó a su hijo que sí lo vale todo, a ser uno de nosotros para rescatarnos a todos. Me quedó bordado, ¿verdad que sí? Y cuando llegó en la noche siento que el Espíritu Santo me está esperando en el cuarto y digo, ¡Hola, Roberto! ¡Hola! No me gusta el chistecito, digo, porque es de baño, ¿verdad? No, no, tú puedes hablar del baño tranquilamente, es una función normal de los seres humanos. Lo que no me gusta es que tú estés diciendo que los seres humanos no valen nada para mí. Tú no has leído el Evangelio de San Juan capítulo 16 donde Jesucristo dice, el Padre los ama a ustedes como me ama a mí. Tú no sabes que el misterio grande es que, y por eso ustedes valen tanto, que cada ser humano, todos los seres humanos, valen para el Padre Celestial tanto como el Verbo Divino. porque el Padre Celestial cada vez que te ve a ti, ve a su Hijo. Todos ustedes son todos del mismo valor, así que ese chistecito no me lo cuentas más. Ah, yo lo cuento para decir por qué no lo puedo contar más, porque esa es la buena noticia. Tú eres infinitamente valioso para Dios, y tus pecados son terribles. Dígale al lado, o te los sacudes o vas para el infierno, díselo al delante. Pues yo no he dicho que el infierno no existe, y que todo el mundo va para el cielo, eso no va en el Evangelio. En el Evangelio dice aquí gente que puede endurecerse en la maldad a tal punto que se vaya para el infierno. En el Evangelio también se dice que en el cielo no entra nada manchado, o sea que si tú te mueres y no estás perfecto, Dios te va a tener que purificar allá. Pero el cielo es para ti, el cielo es para ti. Y al infierno no sé. La Virgen María, el Espíritu Santo y sobre todo Jesucristo y el amor del Padre evitarán al máximo que vaya nadie para allá, porque eso no fue hecho para nosotros. Pero tú estás llamado al cielo y a la alegría en el cielo y la alegría en la tierra. Los santos eran gente alegre. El San Alberto Hurtado contento, señor contento. La madre Teresa de Calcuta siempre serena. Uno no va a vivir y no va a poder evitar ponerse bravo de vez en cuando, sobre todo para los bravos. Aquí una gente que tiene un carácter. Bueno, pero San Pablo dice, repita conmigo, enójense, pero sin pecar. Pero sin pecar. Que la, sigan conmigo, que la puesta del sol, que la puesta del sol, no los descubra en su enojo, no los descubra en su enojo, para que no le den lugar al diablo. Para que no le den lugar al diablo. San José María Escribida de Balaguer tenía un carácter. Pasé lo que hizo, fundó el Opus Dei. Tenía un carácter. Ese señor, él le pedía a Dios más carácter. Decía, señor, dame gravedad sacerdotal. Gravedad. Sacerdotal. Y cuando lo ponían bravo, se ponía bravo. Entonces, un día, allá en España, hay unas cajas así, no sé si las tendrán aquí en Ecuador, que uno se mete, mete una moneda y le toma cuatro fotos. De allá lo llaman fotomatón. Uno se mete, se sienta en una silla, mete la moneda, cuando uno tiene que llevar fotos de carné, para el pasaporte, para lo que sea, ahí te la toma el fotomatón. Y él cargaba unas monedas en el bolsillo. Y ese día, se puso fúrico y se metió en un fotomatón y se tomó las cuatro fotos. Rompió tres y guardó una en la cartera. Un día, el colaborador le está revisando sus cosas, y le dice, ¿y qué hace aquí esta foto? ¿Usted está enojado? En esta foto dice, sí, me la tomé enojado para ver yo mismo lo estúpido que me veo cuando me mantengo enojado. Porque, ¿qué pasa? Después que uno se enoja, uno se siente mal y si uno sigue con esa raíz de amargura, el enemigo le termina amargando el alma. Por eso, nosotros necesitamos algo que nos limpie, que nos sane de todo el pasado, que nos queme. El otro día estaba dando un retiro a los sacerdotes, y le estaba hablando de la misericordia de Dios, de la confesión, del perdón de Dios y de todo eso. Y entonces, yo cargaba un librito que hoy no me lo traje, yo tengo mis anotaciones, y entonces le digo, cada vez que nosotros nos acercamos a la misericordia de Dios, es como si arrancáramos esas páginas negras que no queremos en nuestro libro, esas páginas tristes. y Dios las arranca, y arranca una hoja del libro, y se las come, y me comí la hoja frente a la oscura, la oscura, todos se rieron, hoy lo iba a hacer, pero se me quedó el librito. Y entonces digo, esa hoja que uno se come, eso ya no se va a poder leer más nunca, ¿no es así? Y entonces, dígale al lado, Dios se quiere comer todas esas hojas. Dios se quiere comer todas esas hojas. que tú amanezcas cada mañana libre. El libro de las Lamentaciones es un libro bastante, ¿están cansados ya? No. ¿Están aburridos? No. Dígale al lado, aquí no se aburra, dígase. Este, el libro de las Lamentaciones es un libro muy triste, se llama el libro de las Lamentaciones, pero en el medio del libro de las Lamentaciones hay una cosa bien bonita, dice, el amor de Dios es nuevo cada mañana. Yo le pongo esa tarea, busque el libro de las Lamentaciones en el capítulo 3, en la mitad del libro dice, buscan después en la casa, no ahora, no van a perder la atención. El amor de Dios es nuevo cada mañana. Yo digo, si yo me hubiera casado, me hubiera casado con una mujer que me quisiera como la primera vez cada mañana, eso sería una mujer maravillosa, ¿sí o no? Y el amor de Dios no se pone viejo, porque el amor de Dios dice, la primera carta de los Corintios capítulo 13, diga al lado, no lleva cuenta del mal. Ahora, ¿con qué nos quitamos esa mancha? Que puede ser un aborto, que puede ser una infidelidad matrimonial, que puede ser que fue la brujería, que puede ser que usted tuvo un tiempo lejos de Dios, que puede ser que usted tuvo relaciones sexuales prohibidas, que puede ser que abusaron de usted sexualmente, que puede ser una herida, un recuerdo. en la memoria mía, ¿cómo puedo yo sanarme de eso? Le voy a decir la verdad, la reencarnación es mentira. Yo anoche me comí medio pollo, encontré ese pollo en la nevera, donde me están alojando con mucho cariño, Cristóbal lo metió en el microondas, y yo le comí las dos patas y las dos salas, me está esperando la pechuga para esta noche. Yo estoy seguro que esa no era mi abuela. Imagínense, mi abuela Catalina que era gorda como yo y que como yo tenía un cementerio de pollo, yo tengo también un cementerio, me dicen, padre, ¿puedo tú cargar esa cruz? Yo que puse un cementerio de pollo y de cochino. No, esa no era mi abuela Catalina, la gente no reencarna ni en animales ni en nada, dice la Biblia en la Carta a los Hebreos, después hay una sola muerte y después de la muerte el juicio, el cielo o el infierno. Eso es así. Como dice el cantante venezolano Simón Díaz en la gran canción que le han escuchado Caballo Viejo, caballo, le dan sabana, ¿no han escuchado? Díganle al de al lado, después de esta vida no hay otra oportunidad, díganle al de al lado. Hay una sola. Ahora, ¿con qué se quita el pecado? Con mis penitencias, mi aflijo, yo creo en la penitencia, yo hago penitencia, yo ayuno, yo hago otras penitencias, no se las voy a contar, pero con eso no se quita el pecado, con eso uno se une a la cruz de Cristo, pero con eso no se quita el pecado. Una vez un señor fue a confesarse y el padre estaba solo en esa iglesia. Padre, buenas tardes, ¿me puedo confesar? Claro, hijo, la confesión no se la voy a contar, pero al final le dice, padre, yo trabajo en el circo, ¿quiere una entrada? Se la doy gratis. No, hijo, los fines de semana yo tengo mucho trabajo, no puedo ir para el circo, ustedes trabajan el fin de semana. Padre, pero como aquí nada más estamos, Dios, usted y yo, ¿le puedo hacer una demostración? Dele, pues. Se montó en una lámpara, triple salto mortal para la otra, triple salto mortal para atrás, cayó en el altar, se metió el pie por el sobaco, se chupó el dedo gordo, empezó a dar vueltas sobre el mismo. Y en eso, la señora Patricia, que se iba a confesar, se asomó y dice, no, yo vengo otro día, hoy la penitencia está muy dura. No, eso no se te va a quitar siendo penitencia. Díganle al lado, tampoco lo cura el olvido. Cuando uno logra olvidar, se le pasa como el ratón que yo pinté, llueve y vuelve a aparecer. A mí, a veces me llega el recuerdo de mis peores pecados, que no se los voy a contar porque ya no existen. Y cuando me llega el recuerdo, yo le saco la solución que yo tuve y me quedo bien tranquilo. Hace unos años, a mí se me ocurrió, yo solamente viajo ahora para predicar. Ni se me ocurre viajar de placer. Aunque en ese viaje yo celebré dos misas y di una charla, yo iba a ir a pasear a España. Porque tenía 25 años de cura y me lo merecía. Y me fui con mis dos hijos más queridos, un matrimonio. Vámonos para España, vamos padre. A la semana caí en cama y llegué a Venezuela con terapia intensiva. Tuve la cuarta parte de la capacidad respiratoria con una neumonía y una celulitis de la bacteria de última generación en la pierna que me la curó Jesucristo. Pues se me acabó el seguro y me tuvieron que mandar a la casa y las enfermeras iban, ya se me ha quitado la neumonía, pero la pierna estaba tan mal que me estaba metiendo antibióticos traídos de Estados Unidos de última generación y las enfermeras iban a la casa a inyectármelo y a drenarme la pierna porque una mañana me levanté y salió un chorro así de pus y era que ya la pierna había reventado y ellas me drenaban la pierna, me la apretaban, me dolía mucho y una noche me dormí viendo televisión con los pies hacia la cabecera. Para poder ver el televisor tenía que acostarme con los pies a la cabeza y me dormí viendo televisión y levanté el pie y tumbé el crucifijo y el crucifijo me cayó donde estaba enferma la pierna y me la rompió y dije no, si esto está infectado ahora ya está listo completo. Saqué el Cristo, estaba ensangrentado, limpié las sábanas y eso, me eché un poco de betadine ahí encima, me puse unas gasas, me puse a esperar a la enfermera y cuando llega la enfermera ve la herida grandísima y me dice ay esto ya se drenó y en dos días estaba bien. O sea, el Señor permitió esa cruz tan grande y después me cayó la cruz encima y yo tengo la cruz ahora, la cruz del milagro la llamo, yo la tengo y la que me curó la pierna, ¿no? Pero yo lo que les quería contar es que cuando yo tenía la neumonía y estaba grave en Madrid sin saberlo por el diagnóstico me lo dieron al llegar a Venezuela allá dijeron que tenía neumonía me dieron antibiótico y para la casa. Una madrugada yo me di cuenta que si yo no hacía el esfuerzo yo no respiraba o sea, me iba a morir porque la función de respirar que es normal que es automática si yo no me esforzaba ya yo sentía que ya no respiraba y ay Señor como tú le has hecho esa broma a estos muchachos de morirme yo en Madrid para que ellos carguen con esa bolsa de basura llena de ceniza para allá como me da morirme yo aquí bueno Señor ya me tocó yo no te puedo pedir que me des un día más de vida porque la vida es cuando tú dices la vida no se pide la vida es un regalo si es esta noche aquí estoy yo no voy a despertar a nadie si me vas a llevar me llevas me quedé tranquilo y yo pensé pero tú no tienes miedo de morirte y tus pecados tienes más de un mes que no te confiesa pero yo estaba tan tranquilo ¿sabes por qué? porque yo descubrí la solución del pecado yo tengo miedo de pecar porque no quiero ofender a Dios pero si peco lo más profundo y yo he pecado yo te no se imagina yo cuando veo que Dios me quiere tanto digo tú estás loco Señor loco de amor por mí ¿cuándo es posible que tú me quieras a mí con todo lo que te he hecho? lo que te hice cuando no te conocía bien pero lo que te he hecho ya siendo sacerdote ¿cómo es posible que tú me quieras a mí todavía? es que el amor es así diga al del lado Dios ama porque ama Dios ama porque ama si Dios te creó mira te ama con la más grande de las locuras seguro que ya tú me dices a mí ¿cuál es padre esa solución del pecado? mírala allá atrás atrás y le pido que si están grabando esto le peguen la cámara al crucifijo esas manos que curaban a los enfermos esas manos que se ponían sobre los ojos de un ciego y lo hacían ver esas manos que hacían desaparecer la lepra de la piel de los enfermos merecían ser clavadas con un clavo esos pies que buscaron oveja perdida que caminaron buscándonos día y noche merecían un clavo en los pies ese pecho que jamás albergó un mal sentimiento merecía que una lanza lo atravesara esa cabeza que nunca tuvo un pensamiento de soberbia ni de rencor ni de desconfianza merecía una corona de espinas esa boca que nunca dijo una mentira ni un insulto ni una grosería merecía estar seca como una teja en cambio nosotros tus manos han pecado tus pies han pecado tu mente ha pecado tu corazón dile al del lado fue por ti una vez Jesucristo le dijo a Santa Teresa si no hubiera más gente en el mundo por ti sola hacia los cielos para estar contigo a mi no me dijo eso a mi me ha dicho si no hubiera más gente en el mundo yo subiría la cruz solamente por ti si fueras el único pecador del mundo porque las mamás me entienden muy bien aquí ninguna madre ama a todos sus hijos las madres aman a cada hijo como si fuera el único y cuando se les muere un hijo el más estúpido es el que le dice pero le quedan cuatro eso es como cortarse un dedo de la mano si me cortan el gordo con ese que yo agarro si me cortan el índice con ese que yo acuso si me cortan el chiquito con ese que me limpio la nariz pero no es la utilidad es que este por ejemplo no sirve casi para nada que hace uno con este pero que hace hay que completar la mano verdad para que pueda haber uno más chiquito pero está ahí verdad y es mi dedo y un hijo es un hijo y tú eres único para Dios y eres tan valioso que le entregó a su hijo por ti entonces hay gente que conoce el catecismo y todo pero que nunca ha tenido la experiencia personal del rescate de Jesucristo y por eso no tienen ese amor apasionado por Jesucristo usted tiene que sentir ese rescate personal de Jesucristo por usted tiene que haber un momento en que usted haga esa transacción de que Cristo se ponga en su lugar Cristo quiere ponerse en tu lugar de pecador para sentarte a ti en su trono en el cielo conmigo lo hizo yo estaba chiquito yo estaba pequeñito en una semana santa había unos programas de evangelización y mis pecados serían pequeñitos pero yo recuerdo que esa noche yo estaba solo frente al televisor y al final del programa de televisión empezaron a invitar a todos los que quieran aceptar el amor y el perdón de Jesucristo pongan la mano en el televisor arrodillense imagínense ese gordito catirito tan bello tan rubiecito con la manito en el televisor arrodillado llorando ahora como me explico yo que el Espíritu Santo estuvo tan presente en ese momento cuando yo tenía nueve o diez años cuando acababa de pintar el ratón en el patio cuando jugaba con el revólver y me comía las pastillas de mi hermana como iba a pensar yo que que esa noche me iba a salvar el Señor y como una prueba la canción que cantaron en la televisión una sola vez la escuché y se me quedó grabada con música y todo después la he encontrado tal como soy de pecador sin más confianza que tu amor ya que me llamas acudí cordero de Dios se me aquí esa fue la canción tal como soy de pecador sin más confianza que tu amor ya que me llamas acudí cordero de Dios se me aquí yo lloraba como una madre y Dios me perdonó y me rescató ahora después de eso vino el gran pecado de mi vida ¿quieren que se lo cuente? ¿sí o no? sí el gran pecado de mi vida yo era un niño santo Patricia yo llego a portarme bien toda la vida y termino así con un padre pido más o menos pero lo que quedó fue esto entonces porque a los 11 años mi mamá comenzó a sentirse mal a mis 11 años no quería nada con mi papá le dolía la cabeza tenía problemas y entonces eso era la menopausia pero la amiga le dicen eso es un trabajo que te tiene montado y yo empecé a ver que en mi casa en vez de un mercado compraban dos en vez de compraban tela que nadie cosía nunca compraban muchas cosas y era que mamá empezó ahí a la brujería a las brujas venezolanas que la bruja de ella era polaca familia de Santa Faustina familia de sangre de Santa Faustina esa señora que era bruja en ese tiempo Santa Faustina no era santa pero ella decía en mi familia una monja que tiene fama de santa y es apellido Kovasca el mismo apellido era virgen de Santa Faustina entonces cuando ya la cosa estaba toda mi familia metía en eso menos mi papá que nunca entró me lleva a mí ¿quieren que le cuente? ¿cómo le gusta una vida ajena? y cuando me lleva a mí yo tenía vocación desde los tres años yo en los tres años mis hermanas mis hermanas me llevaron a que vino el misionero así como yo vine hoy aquí a Guayaquil vino el misionero al pueblo a predicar y pasó una firmina sobre la vida de Jesús y me llevó yo llegué a la casa con tres años yo quiero ser sacerdote y yo sé que fueron los tres años pero después yo busqué en qué año fue esa misión redentorista en el año 1962 yo tenía tres añitos cuando ahora venga el 2012 yo iba a celebrar los 60 años de mi vocación entonces llego yo allá yo quería hacer cura a mí me regalaban una motico que le prendía el bombillito yo estaba contento era para poner bombillito en el nacimiento me regalaban una escopeta yo se la cambiaba a mi hermana por plata para comprarme una virgen milagrosa yo tenía toda clase de santo yo hacía carreras de santo jugaba con los santos y rezaba muchísimo mi mamá tenía un cassette que lástima que se perdió donde yo venía de la misa a los 6 años y contaba la pasión desde Gesemaní hasta la resurrección con la vocecita mía yo vivía enamorado de Dios cuando yo veo ese altar de cosas raras digo mamá esto no es de Dios esto no está en la iglesia me dice no pero tú aquí puedes hablar con el niño Jesús aquí puedes hablar con la virgen aquí puedes hablar con los santos y me engañaron y me quedé y me convertí en un Harry Potter venezolano porque a los 13 años ya yo echaba las cartas fumaba tabaco leía la mano y yo sí la pegaba pero después yo descubrí que los brujos son de tres clases primero los embaucadores que fingen inventan cosas para sacarle plata a la gente es tan fácil sacarle plata a una gente que está sufriendo segundo los que se sugestionan ellos mismos ellos creen de verdad lo que están haciendo están engañados ellos mismos ahí estaba yo y tercero lo que usa el enemigo de verdad pues como el enemigo con tal de bloquearte a una vida de libertad y de paz con Dios es capaz de hacer cualquier cosa entonces tú dices pero caminan arriba de la candela pero se toman dos litros de alcohol y no les pasa nada y quedan sin borrachera después que se acaba el trance pero ese es el enemigo que hasta donde Dios le permite hacer cosas para mentir a la gente total que yo me metí en eso hasta el fondo y lo peor es que estaba en quinto año bachillerato y cuando ya iba a terminar mi proyecto era este voy a estudiar educación para tener plata con que sostenerme y después estudiar antropología y yo sé que toda Venezuela cambie el catolicismo por esto yo el enemigo me estaba trabajando porque él sabía los dones que Dios había puesto ahí para que yo trabajara para él para sus cosas pero encima me tocó un profesor de filosofía griego latín y psicología en el bachillerato que había sido sacerdote y era ateo y empezó a influenciarme contra la iglesia católica y contra Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y decía la Trinidad es un invento el Dios de los católicos no existe o sea estaba preparándome el enemigo para lo suyo ¿le sigo contando? está emocionante era la novela a los 16 años paso frente a la iglesia me dijeron las monjas dan un retiro yo dije yo no quiero nada con esas mujeres y entonces paso frente a la iglesia yo mismo me había salido del colegio de monjas a los 12 años después que yo pude terminar la primaria le dije papá yo quiero ir al liceo público yo no quiero más nada con las monjas ni con los curas y paso frente a la iglesia y escucho la bulla de los carismáticos la única canción que yo me sabía de la iglesia era perdona a tu pueblo señor bien triste bien lúgubre y cuando yo escucho esa bulla allá adentro estaban cantando el último hit para y la canción más nueva ¿sabes cuál era? yo tengo un oso en el alma alabaré que eso era más viejo que la matra que cago ahora pero en ese tiempo era la novedad yo entré y vi y dije me gusta me gusta si Dios existe así es que hay que alabarlo mire la cara que tiene usted al lado míresela eso es un alemán es un inglés no nosotros somos tropicales ¿sí o no? y ustedes en el mero trópico están ustedes cuando ustedes tienen una fiesta en su casa ¿qué música ponen? música polifónica de Bach ¿qué música ponen ustedes? ponen pura merengue cumbia ¿sí o no? Jesús está pasando por aquí entonces cuando yo vi eso yo dije así es como hay que alabar a Dios y entonces me senté en un sitio que para mí es muy venerable tanto así que a dos metros de ese sitio ya me tienen preparado el hueco para cuando me muera claro me tienen que cremar primero porque si no no quepo ya me tienen mi huequito ahí y yo le dije al padre yo quiero que me metan ahí y que pongan arriba nada más Roberto sí por la voz de Jesús ahí yo quiero decir una voz que mientras pudo hablar habló de él en ese sitio se ve desde allí sentado la Virgen Dolorosa al pie de la cruz y San Juan bellísimas las imágenes allá díganle las imágenes son la Biblia de los brutos el bruto que no puede leer la Biblia el ignorante ve la imagen y lo lleva hacia Dios las imágenes no son un obstáculo son un medio para ir a Dios imágenes que eran un obstáculo eran las que yo adoraba en la brujería de espíritus y de cosas de esas pero ahí estaba la madre de Dios al pie de la cruz y el Espíritu Santo me habló por primera vez venga al taller mañana yo quiero que ustedes salgan del taller mañana sabiendo escuchar la voz del Espíritu porque el Espíritu Santo en la Biblia le habla a todo el mundo y a usted también le quiere hablar el Espíritu Santo Dios lo da sin medida a sus hijos no le tenga miedo al Espíritu Santo a mí una muchachita me dice yo iba a ver la tumba de una beata iba con una familia y la niñita dice padre tú y mi mamá dicen Jesús me dijo Jesús me dijo ¿cómo te habla Jesús? te dice Roberto y escucho una cosa así me da un infarto a mí me gusta más lo que dice Martín Valverde que dice que una señora le dijo Martín tú dices que Dios te habla ¿cómo te habla Dios a ti? y dice no yo quiero preguntarle a usted ¿cómo hace usted para no escucharlo? no se trata de preguntarte ¿cómo te habla Dios a ti? sino ¿cómo haces tú para no escucharlo a Él cuando te habla? y el Espíritu Santo me habló por primera vez ante esa imagen de María al pie de la cruz de Jesús y me dijo María lloró hace dos mil años porque Jesús estaba muerto y Él está llorando porque tú estás muerto muerto yo usted me hubiera visto a mí de 16 años nada de gordo ni nada yo era el bombón del pueblo ¿ah? yo era yo era bueno pues de lo más apetecible del liceo estaba lleno de vida mi papá estaba enfermo yo llevaba el negocio con mi hermana sacaba todo el dinero que quería gastaba era un muchacho yo me comparo mucho con San Francisco porque me encantaba una fiesta me acuerdo una vez sentado al final de una fiesta borracho con 16 años ya borrachito porque vivíamos escondido con Navarrete y un compañero mío que ahora es ingeniero y yo Juan que yo te llevo para tu casa no yo te llevo para la tuya es que tu madre es viuda y la tuya tiene el marido enfermo va a sufrir mucho si te ve que llegas tarde yo te llevo no que yo te llevo tú tienes carro no y tú yo tampoco entonces es mejor que cada uno se vaya así era mi vida pero la Virgen me dice el Espíritu Santo me dice tú estás muerto y yo entendí clarito porque cuando yo era un niño santo yo me paraba en la ventana del cuarto de mi mamá a ver la gente pasar por la calle y se me salían las lágrimas pensando y ahora sí se me vuelven a salir ayer se me salieron en la noche en el aeropuerto allá en Panamá pensando cuántas de esas almas andan muertas caminando por ahí yo me di cuenta de que el enemigo me había atrapado a los 11 años y a mi familia y nos había matado nos había matado por dentro y cómo va a tener felicidad una persona que está muerta pero cuando uno está en pecado mortal uno está muerto y entonces yo sentí allí a Dios ya yo estaba tocándome Dios y viene una monja y me dice Roberto no puedes estar en el retiro porque tú no lo estás hecho desde el principio vete tienes que salir de la iglesia usted se imagina la cortada de nota que me echó esa monja y cuando me vio la carita me dijo pero si quieres vienes al lunes al grupo de oración ah bueno está bien yo esa noche fui para mi casa me eché las cartas para ver cómo me iba ahí en el grupo de oración y le dije a mi hermana quieres ir conmigo un grupo de oración carislótico una cosa así carismático carismaniático si está bien mi hermana se fue conmigo mi hermana fue a tocar esa noche también cuando llegamos la gente estaba alabando a Dios a Dios hay que alabarlo el hombre fue hecho para alabar a Dios cuando tú alabas a Dios esa es la suprema felicidad desde cuando no lo alabas había un seminario mira si alguno tiene que parar hacerse pipí se para ahí bien no lo digo por la hermana a lo mejor ella hace otra cosa pero pero así seguimos aprovechando el tiempo no yo no tomo agua cuando predico gracias yo para ti si este bueno mira le estaba contando que era bueno entonces llegamos para el grupo a la alabanza que había un tipo que era bien flojo y decía ay a mi no me gusta trabajar yo quiero pasar mi vida sin trabajar que trabajar es muy duro ay yo me voy para el seminario se fue para el seminario bienvenido aquí está su habitación eso es lo que yo quería le dan la habitación cenó y se fue a acostar como a las 8 y a las 5 de la mañana le tocan la puerta hermano que que se levante pa que tan temprano vamos a alabar a Dios ay Dios vayan enjabonándolo yo lo enjuego como a las 10 vamos a alabar a Dios que creen que le doy un alabar y es alabarlo alabarlo mire la alabanza desata el poder de Dios diga al del lado el enemigo es alérgico a la alabanza yo tengo una tabla de alergia del enemigo las dos alergias más grandes que él tiene que lo enferman y sale corriendo es la alabanza y la humildad donde hay humildad y hay alabanza por eso María es la peor enemiga de él porque ella es la humildad misma y alaba a Dios en el magnífico vive alabando a Dios entonces cuando tú lo alabas el enemigo se espanta cuando yo llegué primero cantaron así bien desaforado y yo no me sabía las canciones pero yo venía del mundo yo no me sabía ni yo tengo un gozo en el alma ni Cristo rompe las cadenas ni alabar pero yo apliqué la foca si usted no se la sabe aplique la foca que Dios se goza en esa foca yo apliqué la foca instintivamente un cristiano cuando no se sabe la canción aplica la foca ayer gocé un mundo porque estaba en Panamá sentadito esperando unas horas sabrosas que pasé en ese viaje porque me encanta pasar esas horitas en Panamá el aeropuerto queda solo en Tucumén y el ambiente es muy sabroso ahí yo rezo y leo libros y todo y en eso pasó un señor yo no sé si era católico o evangélico con el iPod puesto y el tipo iba por el medio del pasillo a gañote pelado ¡Poderoso! ¡Cale! ¡En tu trono! ¡La gloria! ¡Amén! y yo decía este no se imagina el ridículo que está haciendo pero está alabando a Dios por todo ese pasillo para abajo y yo le puse a aplaudirlo y la gente se rió cuando vieron que yo como cura aplaudía al que iba cantando a toda mecha por acá bueno yo apliqué la foca y después comenzó la alabanza propiamente que si ponemos uno que habla bonito hacer alabanza está bien grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Señor Dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos oh rey de los siglos está bien bonito ¿si o no? pero más bonito es cuando habla todo el mundo al mismo tiempo porque a Dios no le importa la calidad de las palabras sino el corazón que se pone y uno empieza allí bendito sea Señor alabado sea gloria tu nombre santo bendito aleluya sean fórmulas o sean cosas que le salen uno de adentro pero a mi no me salía nada porque yo era muy ignorante y yo escuchaba a las señales y decían si Jesús dulce Jesús maravilloso y yo mhm 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 después de la foca mhm pero esa fue mi primera alabanza y en eso alguien lee la palabra de Dios ya vamos a hablar entre hoy y mañana de la palabra de Dios cuando leen la palabra de Dios mire yo le digo una cosa yo cuando me muera pienso decirle a Jesús después de abrazar a Jesús abrazar a María abrazar a mi mamá abrazar a mi papá a Monseñor Enrique el obispo que me ordenó a todo el poco muerto que yo tengo allá que está más vivo que yo le digo donde está Señor la persona que leyó esa noche la lectura que no sé quien es y le tengo que besar los pies yo lo primero que voy a hacer cuando yo llegue al cielo porque yo voy a llegar a mi me lo tienen prometido y usted también yo no voy a trabajar de vano todos ustedes tienen que ir para hacerlo conmigo todos y entonces yo decía Señor donde está la persona que esa noche leyó la lectura para besarle los pies puede ser la persona a quien yo le debo más porque esa noche leyeron la conversión de saqueo se acuerdan que era enano gracias a Dios que saqueo pues yo me monto en una rama para ver a Cristo la rompo y lo mato antes de tiempo y dijeron todo fue aplastado muerto y sepultado y tenía una rama puesta aquí atrás con Cristo así aplastadito no entonces saqueo a mi me pegó tan duro cuando esa persona leyó pero le digo una cosa cuando una persona está llena de Dios en Venezuela tenemos un consagrado un hombre que fundó una comunidad allá que cuando nos reunimos en retiros o algo ese hombre nada más lee la palabra y a mi me saca las lágrimas por la unción que mete en esa palabra cuando él predica cuando nada más lee la palabra esa persona que leyó esa noche leyó con unción y dice Jesucristo saqueo y cuando nada más dijo saqueo yo me di cuenta se sabe mi nombre diga de al lado se sabe tu nombre se sabe tu nombre ah yo me acuerdo cuando yo era seminarista que estábamos en el pasillo cinco o seis seminaristas y mi papá era amigo del cardenal Lebrun fueron amigos toda la vida y Lebrun comía en mi casa el cardenal y entonces cuando y en mi casa había brujería y comía un cardenal y comía un obispo cuando eso era obispo pero no sabía lo que hacían mi mamá ni mis hermanas ni yo entonces y cuando el cardenal me veía en el pasillo estaba el poco de seminarista y decía Roberto y yo delante de los demás me conoce se sabe mi nombre imagínate que tú digas a mi me conoce el presidente a mi me conoce el papa francisco pues eso es nada a ti te conoce Jesús se sabe tu nombre tú eres personal para él tú no eres un número voy a comer en tu casa y saqueo se convirtió le dio la mitad de los reales a los pobres todo y al terminar Jesucristo dice hoy llegó la salvación a esta casa brum eso yo lo sentí en el fondo del alma porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido y yo era la oveja esa perdida y dijeron alguien quiere pararse a predicar la palabra de Dios y yo me paré yo y me puse a explicar el evangelio hace 43 años y no lo he dejado de predicar hasta el sol de hoy y ahí comenzó mi predicación esa noche mire yo lloré yo bueno me sentí la persona más feliz del mundo le dije a mi párroco que se llamaba de apellido Bacalao que apellido tan feo verdad pero si el apellido es feo el nombre era peor Medardo Bacalao debe estar diciendo ya abajo en el cielo gordo tú si tienes cosa pues que el nombre era feo Medardo Bacalao y como un señor me puedo confesar terminó la reunión si gordo ven para que te confiese al rato me dijo yo te voy a la absolución pero ve mañana para que termine pues la cosa estaba larga yo he cometido demasiados pecados para la edad que tenía pero no creas que eso terminó ahí yo llegué a mi casa y desperté a todo el mundo y mi hermana conmocionada conmigo también ella también se había confesado y estaba llena del Espíritu Santo y entonces los dos le dijimos a mi mamá y como que se nos cayó la venda de los ojos y toda la familia esa noche dejó la superstición en la mañana estaba en la basura sin hacer oraciones de liberación sin hacer exorcismo la fe que nos entregó la entregamos a Jesucristo hizo que fuera vencido Satanás esa noche en mi casa y todas las cosas de brujería las metimos en una caja y las tiramos en la basura en el aseo todo se fue para la basura las imágenes las rompimos las cosas esas las derramamos echamos todo en la basura y en la mañana estaban mis otras hermanas y mi mamá confesándose todas antes de la misa 7 se confesó toda mi familia y mi familia quedó libre para siempre antes era un tormento cuando no teníamos un muerto recostado teníamos una tierra de cementerio si no nos había montado un trabajo alguien estaba con trabajo ahora nada mira y yo tengo una teoría de que la brujería no existe eso de que te montaron una brujería eso es mentira la mujer dice no yo era bonita pero me montaron una brujería eso es mentira díganle al lado donde ronca tigre donde ronca tigre no hay burro con reumatismo no hay burro con reumatismo entienden quien es el tigre es Jesucristo si o no si yo tengo conmigo al Dios que hizo el cielo y la tierra a mi la gente viene y me dice no padre yo debo tener una brujería montada usted comulga si yo digo que brujería va a tener si tiene en su corazón al mismo Jesucristo es así o no es así si estuvo en una misa donde un sacerdote en el nombre de Dios mismo dijo líbranos señor de todos los males amén amén entonces y llena de paz nuestros días entonces si el sacerdote pide que seamos libres de todos los males díganle al lado con un padre nuestro usted se espanta al demonio con un padre nuestro es que él es poca cosa el santa Teresa dice que él es como una mosca cuando yo llegué a Valencia a mi ciudad del seminario que yo estoy en España llego a una ciudad ay padre óreme que le oré pa que que me duele la cabeza y porque le duele la cabeza pasé de frente a una perfumería ya llaman perfumería los centros de espiritismo y me ha pegado una punta de cabeza y usted si es tonta tómese dos Tylenol pero padre esto es espiritual le digo no usted está tonta le digo yo si usted está llena de Dios y pasa frente a una perfumería ¿a quién le tiene que doler la cabeza? ¿a los brujos o a uno? ¡a los brujos! ellos si tienen que pedirle que le oren porque tienen que estar con el dolor de cabeza que les infunde la presencia del poder del que dice la Biblia repita conmigo el que está en nosotros el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo es más grande que está en el mundo no sé siento que les tengo que contar este testimonio de que yo estaba siempre que iba para misa pasaba frente a una perfumería que se llamaba la Diosa del Amor y guarda todo esto en su corazón que le puede servir mañana para liberar gente del mal yo siempre que pasaba frente a la perfumería decía Dios mío tumba ese negocio Dios mío tumba ese negocio yo para ir a misa tenía que pasar enfrente dos veces y un día estoy sentado en mi parroquia al año siguiente y me viene una portuguesa oliendo a cebolla desaliñada con los ojos hinchados los pelos parados ay padre ayúdeme bendéceme esta virgen no culmoto yo se la bendigo le digo ¿qué le pasa a usted? mi marido me dijo yo pensé yo también no hubiera dejado pobre hombre está toda desaliñada está deshecha y ¿qué hizo usted? yo fui una bruja no trabajo no sale todavía el marido no vuelve y llegó bueno vamos a arreglarle su matrimonio pues ¿a usted va a ver su trabajo? yo digo ¿qué trabajo? usted va a empezar a rezar el rosario y a pedirle a la virgen que le arregle el matrimonio y se va a ir por una peluquería que le haya en terapia intensiva que le arreglen todo y va a empezar a trabajar a vender alguna cosa para no pedirle real al marido no le pida tanto real más bien dele plata usted a él y trátelo bien como decía mi abuela no llegue a eso pero mi abuela decía trátelo también tómese el agua donde se laven los pies porque cáleselo completo yo no digo que una persona tenga que tomar ese aguaje de onda pero sea suavecita con él no le esté armando esa perroco porque la otra la otra esa abuela es a poasón de París echándose perfume ¿verdad? llenando a la peluquería planchándose ese pelo y usted aquí toda esa línea y me dice ya yo soy la dueña de la perfumería la diosa del amor mira las cosas de Dios entonces yo le dije bueno ya usted sabe lo que tiene que hacer va a ser retiro básico la semana que viene le di un retiro de evangelización así como este bien fuerte y la mujer se decidió por Dios y quebraron el negocio lo cerraron destruyeron todas esas cosas a ellos les quedaba una tienda de regalos yo fui a la tienda de regalos y saqué ahí todas las brujerías que tenían en la tienda y la tienda de regalos como en un mes y medio quebró y quedaron en la calle y yo digo señor tú estás loco perdóname señor pero yo no entiendo porque tú tienes que prosperar esa gente cuando voy a verlos a ellos padre que queremos que usted sea el compadre el padrino de la niña ay con mucho gusto y yo digo pero me pega tanto que quebró el negocio me dijo el compadre sí, sí quebró el negocio ya no existe pues estamos felices porque ese negocio salió del otro y no queremos nada con eso padre empezamos de cero miren rapidito montaron su negocio vendiendo cosas vendiendo ollas y eso compraron una casa en la mejor urbanización de Valencia prosperado y no le estoy hablando de un testimonio de hace tres días le estoy hablando de un testimonio que lleva como 30 años porque ya el compadre está en el cielo y murió siendo un líder cristiano y ella también fíjate Dios no solamente tumbó el negocio ese sino que los convirtió a los dos en líderes de la iglesia ella está viva todavía es una mujer de Dios y el matrimonio perfecto hasta la muerte se lo tuvo y la otra quién sabe qué pasó con ella pero Dios la haya perdonado y la haya salvado también no sé por qué Dios pidió que en esta charla yo me afincara un poquito en eso pero si alguno de ustedes ha creído en alguna cosa de esas sacúdase eso vote todo eso no solamente vote lo que le hayan dado que si este amuleto que si aquello yo no tengo ningún amuleto yo lo que cargo es la cruz de Jesucristo y la maya milagrosa más nada no me hace falta cargar más o la cruz de San Benito si quiere pero no esté cargando amuletos cosas raras nada que le den allá nada de eso Jesucristo es el único poder la única fuente de la alegría y como yo les venía diciendo y cuando les hablé de la cruz él le quiere perdonar todos los pecados el otro día fui para Churuguara que es un pueblo que se ha quedado sin sacerdote pero antes de que el sacerdote se fuera me llamó a mí para que yo fuera a predicar le di la fecha me dice padre yo no voy a poder seguir vas a llegar sin sacerdote a la parroquia solamente habían dos diáconos llego a Churuguara la primera noche como mil y pico personas en la iglesia llena la iglesia y yo no sabía que estaban cobrando y cobrando y todo se llenó la iglesia estaban cobrando a poder ayudar a la iglesia las deudas que tenía y al día siguiente retiro se vuelve a llenar la iglesia y después y a Churuguara es un sacrificio porque cuando uno llega allá la materia gris le quedan los pies pues ese camino es brinco y brinco y brinco porque es puro hueco hasta allá en la sierra y allá pasan mis programas por la radio por eso estaba lleno así pero a mí me dolió cuando salí de allá porque la gente se arrepintió de sus pecados y eran más de mil personas las dos ocasiones fue como dos mil personas y lloraban y Dios y yo no les pude dar la absolución porque si me ponía a confesar lo pasaba tres años ahí y llegué para allá y le dije a mi obispo yo le iba a pedir al Papa Francisco con una carta que me dé el permiso de perdonar los pecados y me dijo ¿para qué le vas a pedir al Papa Francisco? cuando tú vas a un sitio y predicas el perdón amoroso de Dios y la gente se arrepiente de corazón todos quedan perdonados y si alguno necesita después confesarse porque hizo algo muy grande muy grave en lo que pueda confesarse se confiesa para que pueda comulgar si es algo muy grave pero si no hay algo muy grave todos quedan perdonados y la persona que hizo algo muy grave también queda perdonada lo que pasa es que después es bueno que se confiese para que el enemigo no la atormente porque no se confesó pero fíjate ¿sigo hablando? el rey David creía que tenía una vida alegre pues el Señor me dijo a mí tú le vas a hablar a esta gente de la alegría diles que el problema es donde busca la alegría porque la busca donde hay pan de hoy y hambre para mañana busca la alegría en el dinero ¿quién tiene dinero para siempre? ¿quién tiene suficiente dinero? usted ve que los millonarios si yo fuera un béisbolista de eso que firman por béisbol o por fútbol 80 millones de dólares ¿para qué vas a seguir trabajando? termina el contrato este año y no trabaja más ¿sí o no? ¿cuántas vidas necesitas tú para gastarte 8 millones de dólares? ¿cuántas vidas necesitas? te vas para todos los risors para todos los cruceros no sé una piscina de Coca-Cola ¿qué vas a hacer? no, no y la gente nunca tiene suficiente dinero el amor mire no hay amor que de una felicidad total cuando yo estudié química y física por un ratito lo único que me aprendí bien fue que al terminar de hacer las ecuaciones hay que poner el margen de error porque los 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 instrumentos de medición humana todos tienen un margen de error por pequeño que sea ¿sí o no? y eso yo lo apliqué a la vida toda persona humana tiene un margen de error los que piensan que su amor su amorcito su esposa su esposo le va a dar toda la felicidad olvídese esa persona tiene un margen de error o le huelen los pies o algo o fastidia de noche apaga el aire o o o si deja la ropa en el piso algo algo hace porque todas las personas tienen margen de error y a veces las personas a las que tú les das el corazón te lo destrozan ¿es así o no es así? y hay un momento de euforia cuando estás enamorado contigo pan y cebolla diga al del lado pero eso se pasa ay claro que sí al principio cuando están de novio mi cuchi sí pachi y se casan y te piden cuando lo vas a casar díganos cuchi ¿quieres apachi? no yo le voy a decir su nombre después cuando ya tienen cinco años de casado Alicia ¿qué quieres Pedro? cinco años más Gómez ¿qué quieres tú tortolero? cinco años más cinco años más la viejita que le dice al esposo amor que creo que me invade de nuevo el fuego de la pasión y le dice saca la mano de la sartén que se te está quemando el amor humano es maravilloso es maravilloso y el que como dice la filósofa venezolana Lila Morillo la cantante dice al que tenga un amor que lo cuide que lo cuide ¿no es así? al que tenga un amor que lo cuide un gran don de Dios un amor pero eso no es lo que llena el corazón del hombre la salud y la belleza mire por más que se opere ahí está el puma ¿verdad? el pavo real pobrecito ¿sí o no? hasta le tuvieron que cambiar los pulmones ahora eso ya está acabado eso se termina acabando si al puma le quitan una grapa como un pavo y sale corriendo porque es San Ivin ¿ah? la belleza ¿no? ¿dónde estará la fuente de la felicidad? la fuente de la felicidad Jesucristo es la verdad y él dice la fuente de la felicidad está en escuchar lo que Dios quiere y hacerlo pero no como una ley obligante farisaica sino una vida del corazón una vida donde tú escuchas a Dios y él guía tu existencia lo que te ha quitado la felicidad son los momentos en que tú te has alejado de la voluntad de Dios díganle a la doctora tú eres como un carro que se sale de la carretera dile si anduvieras en la carretera todo el tiempo andaría entonadito maravilloso pero cada vez que te sales de la carretera te metes por ese piedrero esos charcos ese poco de barro te ensucias te encharcas ahora Jesucristo está dispuesto a repararte y a darte esa vida nueva a darte esa salvación que te la da gratis no tienes que hacer las piruetas del tipo en las lámparas y montarte en el altar y métete el pie por el sobaco y chupate el dedo gordo te lo da gratis simplemente él necesita que tú lo recibas cuando Jesús quiso más a la Magdalena cuando ella se convirtió ¿verdad? pues mentira siempre la quiso igual ella empezó a disfrutar de su amor cuando ella se convirtió una cosa que yo le escuché a Martín Malverde y le reconozco su su mérito en esa frase pero es una frase que ha marcado mi vida y me da muchísima paz y muchísima alegría Dios no te puede querer menos de lo que ella te quiere haz lo que quiera haz lo que quieras que Él no te puede querer menos ni te puede querer más no te puede querer más porque te ama con un amor infinito yo tengo dos hijos a mí me da risa porque ellos se casaron Juan Carlos y Jessica ella era mi niña que coronaba a la Virgen desde chiquitica fue creciendo Él tuvo una conversión bien bonita siendo joven los dos llegaron a la parroquia mis hijos amados se casaron ahora viven trabajando en Arquidosis en Antonio, Texas Dios me pidió ellos me dijeron no queremos ir para Estados Unidos yo digo váyanse los hijos no son para que uno los retenga sino para qué y se fueron antes de la crisis venezolana Dios los llamó para allá y a los hijos hay que darles libertad yo los quiero muchísimo a ellos y yo me he puesto un objetivo yo quiero amarlos como me ama Dios a mí y han habido momentos en que hemos tenido dificultades grandes y yo he llorado y he muerto a mí mismo porque digo así muere Dios por mí y muere y los quiero mucho esta mañana lo primero que ofrece hoy día acción de gracia de todas las bendiciones terrenas la más grande que yo doy gracias hoy son ustedes dos y ellos me contestaron padre te amamos tanto tú eres un tesoro para nosotros ese tipo de amor yo lo vivo con Dios y yo quisiera compartirlo con ustedes porque no sientes no creas que Dios te rechaza a ti por nada dios del lado Dios se olvidó de eso para mí una maestra de amor de Dios fue mi mamá mi mamá vivió conmigo los últimos 13 años de su vida y teníamos a tajaperro pues la viejita se pone necia yo no quería tomar las pastillas no que de muchas pastillas parecía un rosario y entonces yo empezaba a pelear con ella tú tienes que darle gracias a Dios que tienes tus pastillas es una cosa que vas a tener que cargar contigo tú es baratazo y yo y ella decía es que yo no quiero tomar esas pastillas entonces como nos ve peleando la perra llamada Trixie también se murió y quiso meterse en la pelea entonces yo como a mi mamá no le podía gritar de verdad a la perra así me volteé cállate a la perra cuando la perra yo le grité que era puro cariño con ella me ve gritarle y se orinó el susto cuando mamá y yo vemos que la perra se orinó los dos nos arrodillamos con la perra y terminamos los tres abrazados así y la perra pensando esto no estaban peleando pero sin embargo en esas peleas con mi mamá ese día fue que se metió la perra y nos reconcilió pero cuando no estaba la perra peleábamos ella se iba para su cuarto y yo me iba para el mío al rato yo pensaba que falta respeto soy yo pero el hecho de que ella esté viviendo conmigo yo me iba a creer más jefe de ella quien manda aquí mi mamá y yo llegaba para el cuarto mami me arrodillaba al lado de la cama mami perdóname ¿de qué? igual tienes alzheimer también no me acuerdo yo no me acuerdo si se acordaba pero su amor era tan grande que el amor se comía todas esas pequeñas cosas ahora yo digo Dios no nos puede querer menos de lo que me quería mi mamá es así o no es así y el enemigo si te dice que Dios se sigue acordando pero no Dios olvida con que tú le digas al señor señor perdóname fíjate el rey David era el rey de Israel no le voy a contar toda la vida de él porque esto es hasta la una pero no se preocupe va a dar un rececito antes de la misa pero este el rey David no le puedo contar toda la vida de él pero ha sido una vida de puro amor de Dios por él él era pastor de ovejas era nadie en su casa no lo quería el papá ni la mamá era una persona herida como tú recuerda en este momento el bullying que te han hecho las vergüenzas que tú has pasado pues fíjate la mamá tuvo siete hijos ¿cuántos tuvo? siete tenía seis en su casa bien alimentados bien abrigados pero alguien tenía que producir para la familia y las ovejas tenían que andar comiendo por las montañas y entonces escogieron al más pequeño era bonito el niño era rubio de buen talante pero bien parecido era David pero váyase a cuidar las ovejas tome aquí un poco de queso un zurrón aquí tiene la un poquito de vino si le da frío en la noche y váyase una manta me imagino a ese niño de trece catorce años caminando por los cerros con las ovejas defendiéndose solo de los lobos de los leones de los animales salvajes que había pasando frío mientras nosotros estaban en la casa durmiendo sabroso comiendo la comida de la mamá él comiendo puro queso con pan que era lo que llevaba ahí cuando llegaba después de tres meses con las ovejas porque tenía que irse con ellas lejos cuando volvía a los tres meses la mamá le decía ¿cómo estás hijo mío? ¡bien! las chicas ni se le acercaban por el olor a ovejas y llegó Dios a escoger un rey para Israel y el profeta yo admiro muchísimo a Samuel porque Samuel era un hombre de Dios Samuel dice vengo coge este a ungir uno de tus hijos seguro que es el más grande trajeron uno grande hermoso así como yo este no es otro más este no es este no es pasaron los seis y dice una pregunta que yo no lo hubiera hecho pues la vieja estaba ahí la esposa Samuel tú no tienes más hijos no fuera ese que tuviera un hijo por ahí escondido y dicen ellos ¡ah! ¿cómo hicieron? el sute David el que está con las ovejas bueno no comemos hasta que no lo traigan cuando entró el olor a ovejas primero y después entró el pobre David con su ignorancia metió con las ovejas toda la vida ¿cómo está hijo? ¡bien! ¡buenas profetas Samuel! y Samuel dice este es este es el elegido y lo hizo rey de Israel con muchas peripecias pero dice la Biblia en el tiempo en que los reyes salen a hacer la guerra David estaba en la terraza tomándose un dequirí bueno el dequirí no lo dice pero él en vez de estar en la guerra andaba paseando en la terraza diga al de lado cuando tú no estás donde tienes que estar eres presa del enemigo diga al de lado cuando tú no estás donde tienes que estar y entonces está en la terraza y vio que en el patio de la casa de al lado se estaba bañando una señora también la desgraciada porque se baña en el patio no tiene su cuarto de baño no, ella se va a bañar en el patio sabiendo que el vecino está allá arriba ahí había juju entonces esa mujer era casada pero el esposo estaba en la guerra el esposo sí estaba donde tenía que estar pero David no estaba donde tenía que estar y entonces David dice ay ¿quién es esa? no va a saber la vecina se va a saber la mujer traiganla para conocer la conoció tan bien que a las semanas le mandó una carta porque encima ya se estaba purificando de sus reglas dice en Israel cuando una mujer se estaba purificando las reglas no podía tener relaciones y la mujer impura se acostó con él y la ley de Dios decía que cuando Israel estaba en guerra los soldados y David era el jefe de los soldados no podían tener relaciones para que toda su fuerza la dedicaran a la guerra o sea aquello era pecaminoso adulterio en la impureza de la menstruación y en guerra esa relación fue una relación trimaldita y ella le manda decir quedé embarazada y él dice ay ahora ¿qué voy a hacer? el esposo está en la guerra la van a matar a Pedrada ya yo la quiero y la quiero para mí ya sé voy a llamar a Urias trajeron a Urias de la guerra con unas noticias para el rey porque no había internet y le dice ¿cómo está la guerra Urias? bien manda decir tal cosa tumbaron matrimon a tantos y está bien vete para tu casa que tu esposa te lave los pies que los tiene un poco hediondos lavarle los pies significaba ve a tener relaciones con tu señora y él le dice no mi rey usted no ha leído la biblia los soldados no tenemos relaciones porque estamos luchando era un hombre piadoso justo yo me quedo aquí en el palacio para no tener tentaciones se alejaba de la tentación ese hombre era un hombre bueno y David dice bueno ya que te vas a quedar aquí tengo aquí una botellita que compré en el duty free el otro día cuando salí sacó la botella y lo emborrachó lo rascó para que fuera borracho a la casa y el tipo en medio de su borrachera no mi rey nunca pecar nunca pecar primero morir que pecar y en la mañana le pregunta el rey a los guardias anoche no fue Urias para su casa nada se quedó durmiendo en la puerta del palacio mira Urias voy a mandar una carta contigo para el general le escribí una carta decía a este tonto me lo ponen de primero y se partan todos para que lo maten con cariño el rey y el hombre era tan fiel que ni leyó la carta pero imagínate la crueldad de David que lo ve salir con la carta en la mano mandándolo su propia muerte a los días le llegó la noticia mataron a Urias ay el esposo de la señora de al lado ay pobrecita ay vamos a darle el pésame ay Bezabé mataron a tu esposo te voy a dar una condecoración al honor y te veo tan sola cásate conmigo y sale en la revista de gran clase hola el rey David tan bueno se casa con la viudita Bezabé tan inocente y después al mes el rey David nuestro rey tan orgulloso es un tremendo macho ya está embarazada la mujer diga al del lado para que creyeran que era siete vecinos dígaselo ya está todo arreglado la mujer da luz al niño fiesta el hijo preferido del rey el heredero del trono David jura públicamente este niño que he tenido con esta mujer va a ser mi descendiente por encima de todos los demás hijos que yo tengo es mi hijo preferido y en eso al pobre Natán que es un pobre profeta que está en su casa Dios va y le dice Natán David hizo esto y esto y esto tú vas ahí y se lo vas a decir en la cara lo vas a señalar y se lo vas a decir y dile que yo lo voy a mal decir que lo voy a castigar porque es demasiado malo conmigo entonces Natán dice no el más salado como le voy a decir yo a eso usted se atrevería a pararse frente al presidente de la república a decir alguna cosa y eso que era democracia y uno tiene derechos humanos en ese tiempo no había nada de eso lo normal es que a que le dijera al rey algo desagradable que le corten la cabeza y hasta ahí llegó resulta que el rey David no hizo eso diga al del lado no haga un sancocho con el gallo es su pasión ustedes entienden lo que estoy diciendo ¿no? porque dicen que San Pedro el malo después que el gallo cantó el sábado santo se hizo un sancocho con el gallo por la culpa que le había canto pero Natán sabía que lo podían volver sancocho entonces Natán es muy inteligente pues Natán se da cuenta de que uno es muy malo para reconocer su propia falta pero es bueno para reconocer la de los demás ¿sí o no? díganle al del lado así eres tú más o menos o sea cuando se trata de los demás sale el dedo pero no te das cuenta que tienes tres dedos para acá entonces llegó donde David con una historia y dice David a ti te gustan mucho las ovejas ¿verdad? sí apeló a su pasado y le dice habían aquí en Jerusalén te quiero pedir justicia un hombre que tenía una ovejita y le puso nombre la llamó Susana comía con ella dormía con ella era su mascota qué buena idea una mascota oveja así se querían el vecino que tiene grandes rebaños de ovejas le mandó a matar con una visita que tuvo la ovejita al vecino para comérsela y se la comió con su visita y le mató ese desgraciado hay que matarlo cómo le mata a la ovejita la única que tenía y entonces le dice hay que matarlo ¿verdad? sí ese desgraciado eres tú porque Dios a ti por ser rey de Israel te dejó tener un aren de 600 mujeres porque eres el rey de Israel y le quitaste su ovejita a Urias y lo mataste a él también Dios lo sabe todo y David en ese momento puede decir cállate mátenlo eso es mentira qué calumnia qué hizo David se agarró la ropa se la rasgó y dijo señor yo pequé perdóname perdóname nada más dijo eso dijo esas dos palabras señor yo pequé perdóname y Dios le dice te voy a perdonar ahí eso no me da rabia esa novela no me gusta cómo va te voy a perdonar nada más porque lo pidió y después la Biblia dice que David era un hombre según el corazón de Dios pero más rabia me da el rey Ahab el rey Ahab tenía una esposa que era más mala que pegarle a la madre Teresa a Calcuta y entonces tan cansado bueno le cuento lo de Ahab es que a usted le gusta el chisme Ahab fue a la casa de Nabot y vio que Nabot tenía un patio muy bonito y dijo yo quiero este patio para mí y Nabot le dijo no te lo voy a vender porque esto es herencia de mis padres y llegó a la casa deprimido y le dice la mujer Bezabel no Bezabel no Jezabel Jezabel le dice y porque tú estás tan serio hoy tan deprimido es que quiero el patio de Nabot y no me lo quiere vender entonces la desgraciada le pidió el anillo al rey y puso una carta real con la que convocaba un ayuno general o sea mañana no come nadie en todo el reino y le pagó a dos canallas que se sentaron al lado de Nabot y dijeron Nabot como no puede comer hoy maldijo a Dios y al rey y lo mataron a pedrada lo enterraron hasta aquí y le cayeron a pedrada hasta que se murió y entonces cuando matan a Nabot Jezabel le dice agarra ahora el patio pues es para ti coge el patio para ti y él fue y compró el patio Dios también se puso bravo y lo mandó a maldecir y le dijo te voy a matar por lo que le hiciste a Nabot y el tipo dijo ay perdóname pequé y le dice te perdono ¿cómo es eso? no me gusta pobre Nabot pobre Uriah ¿sabes lo que explica esa reacción de Dios el cuento de David? porque David le dice al señor yo te perdono pero el bebé que tuviste con ella se va a morir y David empezó a pegar gritos y a llorar y a echarse ceniza en la cabeza y a pedirle a Dios que no se llevara al niño y a los dos días el niño murió digo menos me gusta la novela o sea el más salado peca Bezabel peca David y paga el muchachito ¿cómo se llamaba? y agarro la Biblia y doy vueltas para arriba y para abajo para arriba y para abajo y nunca encuentro el nombre del niño porque el niño murió antes de los ocho días no le llegaron a poner nombre el nombre se pone al octavo día a la semana no duró ni una semana en el mundo el niño solo se puede llamar el hijo de David ¿cómo se llamaba el niño? el hijo de David ¿quién más se llama el hijo de David? Jesús Jesús por eso es que Dios perdona así gratiñango gratis gratis es increíble es increíble que tú no tengas que pagar nada que el buen pastor te busca a ti la oveja que te saliste del rebaño dejó el rebaño solo por ti y cuando te encuentras no empiezas a pegarte y deciste loca tú no sabes que existen los lobos ven acá te voy a dar dos nalgadas ahora con una garrocha vuelve a tu sitio te voy a castigar no nada de eso la pone sobre sus hombros y la trae con alegría diga al del lado el perdón es una fiesta el perdón es una fiesta ahora yo quiero que todos ustedes para terminar sientan esa fiesta hoy la vivan yo quiero que salgan de aquí con el alma limpia sin pasado sin pasado así que yo los invito a cerrar sus ojos pero agarren la cartera por si acaso aquí mucho loco y si me ayudan con un fondito musical también está bien yo quisiera que en este momento con tus ojos del alma vieras la cruz de Jesús donde está el hijo de David que cargó todos los pecados de la humanidad ya los cargó pero cada vez que se celebra la misa cada vez que se celebra la misa los vuelve a cargar todos tus pecados todos mis pecados y que en este momento hicieras el negocio de tu vida recibiendo el perdón del Señor que tengo que hacer una vez le dijeron a Jesús en el capítulo 6 de San Juan que quiere Dios que nosotros hagamos y Jesús les contestó quiere que crean en Él y en el que Él ha enviado creer en Él es saber que eres capaz de perdonarme aunque yo no lo merezca que eres capaz de darme una nueva oportunidad que es verdad lo que dice la Biblia así como el rocío de la mañana se evapora y no se vuelve a encontrar nunca más así yo voy a hacer desaparecer sus pecados Señor el agua de nuestro bautismo no ha dejado de correr lávanos con esa agua que brotó de tu costado límpianos esta mañana tú sabes cuál es esa mancha que nos avergüenza eso que tal vez hasta lo hemos confesado pero que sigue el enemigo atormentándonos con eso límpianos de culpa Señor saca ese ratón muerto de nuestra tubería a que pueda fluir el agua viva en nuestra vida otra vez líbranos Señor con tu amor pasa sanando liberando restaurando nuestro ser Señor en esta mañana bendito y alabado sea Señor perdóname 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 Señor perdóname Todos juntos. Señor, en este momento reconocemos que tu amor nos lleva a cuentas del mal. Y queremos sentir en nuestra vida que tu palabra es la verdad. Y tú dices en el libro de Miqueas que tú arrojas nuestros pecados en lo más hondo del mal. Señor, esta mañana, Señor, tú no quieres dejar 100% libres de culpa. Porque un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Gracias por pagar mis pecados, Señor. Gracias por darme tu perdón. Ahora puedo abrirme a tu sanación y recibir con paz y con libertad el don que tú me quieres dar. Bendíceme, Señor, en esta mañana. Cólmame de tu espíritu. Inúndame de tu paz. Y a medida en que ustedes lo necesitan, y yo puedo hacerlo, yo invoco el perdón de Dios sobre todos ustedes, para que el Señor los deje libres de todo mal. Y no solamente los libres de los pecados pasados, sino que rompa las cadenas que se han formado con los pecados. Y tenga la libertad del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cómo hacemos si vuelve a caer? Dígale al lado, haga como el Padre Roberto. Haga como el Padre Roberto. Él rebota. Yo caigo y reboto. Pero voy a decir un secreto para ser feliz. No caiga como una vieja, caiga como un niño. Cuando se cae una viejita, todo el mundo tiene que empezar a preguntar si tiene seguro, ¿sí o no? Porque la viejita tiene, tan viejita. Pero cuando se cae un niño, se dan esos taparazos, ¿sí o no? Y la mamá le dice a uno, no se alarmen. El niño se levanta y ve a las mamás que son dos. Y se van juntando en una sola. Y después de eso, sale corriendo y no le pasó nada. ¿Es así o no es así? Caiga como un niño. Cuando caiga, levántese. Señor, ¿qué más esperaba de mí? Una vez yo me fui a confesar. Padre, soy un desgraciado. Soy un perro. Soy un miserable. Mire lo que hice. Me dice, tú lo que eres es soberbio. ¿Qué más se esperaba de un ser como tú? Entonces, si eres humilde, te levantas y sales corriendo. ¿No es así? Sin mucho drama. Y eso le cae mal al enemigo. Que uno tenga libertad espiritual. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar como lo hizo María, llevando la luz de Jesús, que ilumina todo hogar. La voz de María, la voz de María, tu saludo me trae alegría. La voz de María, la voz de María, visita nuestra luz. Nuestro hogar, noche y día, la voz de María. Misión de evangelización. Tiempo de cuaresma. Experimenta el poder de la cruz de Jesús. Nosotros predicamos a Cristo crucificado para los llamados esfuerzo y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 23, 24. Predicador Monseñor Roberto Sipols. Queridos hermanos de Guayaquil, soy Monseñor Roberto Sipols de Venezuela. Gracias a Radio La Voz de María, el Señor nos está convocando a una misión maravillosa en su ciudad. Vamos a encontrarnos allí a sentir el poder y el amor renovador de Jesucristo. Te invito a que pases esos ratos conmigo y podamos sentir la grandeza de la caridad y la misericordia de Dios sanando y restaurando nuestras vidas. Dios te bendiga, nos veremos pronto. La Voz de María te invita a dos eventos. Encuentro de evangelización y sanación. Fecha, viernes 15 de marzo del 2019. Hora, 10 de la mañana a 1 de la tarde. Lugar, Capilla Espíritu Santo. En las instalaciones de Radio La Voz de María. La aportación es de 10 dólares. Y el sábado 16 de marzo, hora 16 horas a 19 horas. Lugar, Capilla Espíritu Santo. La aportación de 10 dólares. Más información al 09682900 o al 2598860. Te esperamos. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María, la voz de María, tu saludo me trae alegría. La voz de María, la voz de María, visita nuestro hogar noche y día. La voz de María, la voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María. La palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María, la voz de María, tu saludo me trae alegría. La voz de María, la voz de María, visita nuestro hogar noche y día. La voz de María, la voz de María. Queridos hermanos de Guayaquil, soy Monseñor Roberto Sipols de Venezuela. Gracias a Radio La Voz de María, el Señor nos está convocando a una misión maravillosa en su ciudad. Vamos a encontrarnos allí a sentir el poder y el amor renovador de Jesucristo. Te invito a que pases esos ratos conmigo y podamos sentir la grandeza de la calidad y la misericordia de Dios, sanando y restaurando nuestras vidas. Dios te bendiga, nos veremos pronto. La voz de María te invita a dos eventos. Encuentro de evangelización y sanación. Fecha, viernes 15 de marzo del 2019. Hora, 10 de la mañana a 1 de la tarde. Lugar, Capilla Espíritu Santo, en las instalaciones de Radio La Voz de María. La aportación es de 10 dólares. Y el sábado 16 de marzo, hora 16 horas a 19 horas. Lugar, Capilla Espíritu Santo. La aportación es de 10 dólares. Más información al 09682900 o al 2598860. Te esperamos. A continuación escucharemos la conferencia de Monseñor Roberto Sipols, que estará en Guayaquil en el mes de marzo. Me voy a enseñar para que usted se haga un exorcismo. ¿Usted sabe que usted se puede hacer un exorcismo usted todas las veces que quiera? Se lo ha hecho y no se ha dado cuenta. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un exorcismo. ¿No ha visto la letra? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Y nos hacemos la cruz en la frente para decir que el Señor libere nuestra mente de todo mal, en la boca, que nos hace bastante falta, ¿verdad? Para que Dios nos controle la lengua. Y en el pecho para que Dios nos quite los malos sentimientos. El poder de Dios nos va purificando, nos va bendiciendo. Buenos días. Buenos días. Anoche llegué como a la una de la mañana de Venezuela. Dios me trajo y me trajo otra vez nuevamente a Guayaquil. ¿Quiénes van a hacer retiro conmigo la primera vez? ¿Y quiénes están repitiendo conmigo que ya me han visto aquí en Guayaquil? Bueno. Ustedes olvídense todo lo que yo le dije la otra vez. Hay mucha gente rezando por nosotros, Carmelita Descalza. Toda la gente mía está rezando para que haya muchas conversiones. Espero que ustedes sean bien malos. Porque yo voy a predicar a la gente buena si llevan para el cielo, que voy a perder tiempo. Espero que haya venido gente bien mala para acá. Y que me traiga Dios bastante gente mala para convertirla en gente buena. Pero Dios quiere que tú seas feliz. Y la iglesia parece a veces que no nos ha enseñado eso. Sino que el cristianismo nos lo presentan a veces como una cosa muy triste. Ay, esa es una santa. Eso no lo decimos de nadie que se vea alegre. Si es una mujer muy sufrida, ¿sí o no? Esa es una santa. Esa es un santo. Cuando una persona es así medio tonta. Ay, qué santo es. Entonces siempre hemos pensado que la santidad es la tristeza. Hola hermana, ¿cómo está? Se nota que la trata bien el esposo porque no envejece ni un poquito. Está ahí como nuevecita. Y entonces nosotros pensamos siempre, asociamos santidad con tristeza, santidad con tontería. Y resulta que deberíamos ver una persona súper feliz y decirle, ¿pero qué te pasa a ti? Es que tengo al Señor, Jesucristo. ¿Cuál es el motivo de tu gozo, de tu alegría? Pues el Señor Jesucristo. Yo tenía en mi diócesis, los viejitos con plata de la parroquia. Los que tenían dinero. Me pagaban un afiche en la carretera. Por mi ciudad tiene que pasar todo el mundo. El que va a cruzar Venezuela tiene que pasar por Valencia. Y al lado de Protinal, que es una empresa de alimentos para pollo, pusimos a Jesús de la Misericordia espectacular, no sé de cuántos metros. Y todo el que pasaba por Valencia veía a Jesús de la Misericordia. Y yo me ufanaba y le decía, ¿la gente han visto el Jesús de la Misericordia de Protinal? Sí. Y yo decía, eso lo paga mi parroquia. Y era un apostolado de los viejitos. Pues los viejitos se fueron muriendo, se fueron yendo del país, se fueron arruinando. Y llegó un momento en que ya no hubo más afiche de la Misericordia. Nos dijeron ya, o paga esta cantidad exorbitante de dinero, o hay que cambiarlo por una colonia de niños que nos está pidiendo la promoción, quieren comprar eso. Y yo le dije a los viejitos, orgánícense, pero no pudieron y quitaron el afiche de la Misericordia. A mí me dio una rabia tan grande. Hasta me puse bravo con el Señor. Y me fui para el salario y me puse en oración y le dije, Señor, ¿cómo es posible? Ese afiche hacía tanto bien que te costaba a ti mantenerlo. Y el Señor me dijo, ¿tú te acuerdas cuando compraste la lotería? Miren, yo me fui por toda Valencia, compré todas las loterías. El loto, el triple gordo que se pega conmigo. El quino. Compré todas las loterías. Cogí los números y los metí en el sagrario. Los metí en el sagrario. Y el Señor, yo te prometo que si ganamos esa lotería, yo no me voy a coger ni un centavo, ni para los pobres, ni para nadie. Es solo para ti. Te voy a construir el santuario más grande con una radio pegada al lado de una televisora. Porque es mucho dinero. Tú no mandes ese dinero para ningún pecador que sea pervertido ahí para el infierno. Tú me lo das a mi enterito esta semana. Amén. Y no pegué ni un quintico. Y el Señor, ¿cómo que no pegué ni un quintico? Y me dijo, si yo necesito plata, yo no voy a jugar a lotería. Si yo quiero que tú hagas todo eso, si fuera voluntad mía, yo chisco los dedos y te mando los reales. Yo no me vas a poner a jugar a lotería. Está bien, Señor. Esta vez también me respondió y me dijo, yo no quiero que me conozcan a través de una imagen acrílica. Yo necesito gente. Mi valla, mi publicidad, tiene que ser gente. Gente que viva con tanto poder, con tanta gloria, con tanta belleza, que la gente pregunte, pero ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Había una muchacha que se metió a monja, no como esta que es bonita de chiquita. Esa era fea, pero era fea, fea, fea. Ella pensó, ningún hombre se va a casar conmigo. Pero como Dios no se puede quejar, me voy a casar con él. Pero eso era feo como un carro por debajo, una nevera por atrás. Eso era feo. Estaba contrahecha. No tenía ninguna cosa pareja. Y entonces hizo su noviciado, se portaba muy bien, cocinaba, lavaba, planchaba. Se aprendía las lecciones. Dijeron, no, no queda más remedio que aceptarla. Y la demás monja, ¿la aceptamos? Sí. Hay lástima que ya quitaron eso de que lleváramos un velo en la cara. Pues es que es tan fea y hasta camina choreta. Entonces le dice la madre, mire, váyase a hacer los retiros de cinco días para prepararse a los votos perpetuos. Y en el retiro piense cuál va a ser la frase de su tarjetita. Porque nosotros siempre que nos ordenamos o hacemos los votos nos dan una tarjetita y ponemos una frase. La mía fue, Dios escoge lo que no vale para confundir lo que vale. Ella, ella, la dijeron a la monjita, vea cuál será su frase. Y la monjita fue y le dice, la tarjetita que le compré son de la Virgen de Guadalupe, la trajimos de México, bien bonita. Ah, está bien, la monja dijo para que por lo menos tenga una tarjetita bonita porque no tiene más nada bonito. Entonces se fue a hacer su retiro y cuando viene le dice, ay hermana, ¿ya escogió la frase? Sí, una frase que estuve meditando toda esta semana. ¿Cuál es? Que quien me vea, te vea. Ay. Mira hermana, mejor ponemos, Virgen de Guadalupe, cúbreme con tu mato. Si viniera un marciano y nos viera viviendo a nosotros, ¿qué diría? Le preguntan al marciano cuando vuelve para allá, para su planeta. ¿De qué religión eran católicos y cómo son los católicos? Bueno, viven amargados, angustiados, tienen una enfermedad que se llama estrés, se le cae el pelo, se le caen los dientes, se enferman, le sube la tensión, tienen miedo, ¿cómo será ese Dios? ¿Cómo será ese Dios? ¿No es así? ¿Qué es lo que pasa? Que el enemigo trabaja. Muchos creen que trabajan en hacernos pecar, es verdad, trabajan un poquito en eso. Pero miren la cara al de al lado, miren la cara. Eso cae solo, eso no hay que tentarlo mucho. Él inventa, más bien a veces el diablo queda sorprendido. Nosotros tenemos un problema en la dirección de nacimiento. ¿Sabes lo que es un problema en la dirección? Cuando uno va manejando, me dan tras la mano a los que manejan. Bueno, hay carlos que se van de lado, ¿sí o no? Usted tiene un problema en la dirección. Porque usted me deja andar derechito por la vida, usted siempre tiende hacia el mal. En pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Y qué pasa? Que el enemigo y la vida, nosotros tenemos tres enemigos. La carne, que son nuestras propias tendencias hacia el mal. El mundo que nos jala para el mal, dígame el reggaetón. ¿Verdad? Uno escucha el reggaetón y empieza... Y al rato está... Y después la letra se le va metiendo en la mente. El mundo y el demonio, que últimamente está medio jubilado, porque nosotros estamos inventando tanto y el mundo está tan mal que él ya dice, bueno, ya creo que estoy en jubilación. Ahora, lo importante no es que uno caiga. De que usted va a caer, va a caer. Miren la cara al de al lado. En esta semana cae. En algo cae. En algo cae. Entonces, ¿qué es lo que logra el enemigo? El enemigo no le importa el pecado, le importa la culpa. La culpa. Y la culpa es una de las cosas que más nos roban la alegría. Pero cuando uno tiene culpa, uno tiene remordimiento. Mira qué palabra. Remordimiento. Mordese por dentro. Remordese. Y esa culpa la va conservando uno a lo largo de su vida. En una casa había un problema. No llegaba agua a una parte de la casa. No llegaba agua. Y entonces, vieron el tanque, estaba lleno de agua. Vieron la bomba, estaba jalando agua. Vieron que de la calle venía agua. Pero, ¿por qué no llega a esa parte de la casa? Ah, es que tuvieron bastante tiempo sin agua. El plomero lo descubrió. Como estuvieron mucho tiempo sin agua, un ratón se metió en el tubo. Y caminó por el tubo. ¿Para dónde más iba a caminar? Para adelante. Porque no se podía voltear. Y caminando y caminando para adelante, llegó un momento en que se afició y se murió. Y se hinchó y tapó el tubo. Y entonces tuvieron que cortar el tubo, ponía un aplique y hubo agua perfecta. Mira la cara al de al lado. ¿Cuántos ratones tendrán metidos adentro? Dieciocho ratones ahí pegados. Mire, una vez yo fui a dar un retiro así como este, en la ciudad de Coro, me invitó el obispo, a los sacerdotes. Y entonces me dice el obispo, ¿qué es en tal hotel? Ay, qué hotel tan bueno. En la mañana cuando yo me levanto, el señor de la habitación de al lado, que es el que me llevaba, me dice, ¿le gustó el hotel? Sí, qué es lo que más le gustó del desayuno, ¿verdad? Y yo, no, la regadera. La regadera, mire, yo abrí esa regadera y me mojó en un instante. Aquello era maravilloso, me pegó contra la pared. Pues la regadera estaba así, me pegó, un baño, pero maravilloso. Y me dice, ¿pero por qué le gusta tanto una regadera a usted? Y yo digo, porque es que la regadera mía en la parroquia, eso es un chorrito de agua que apenas cae. Yo tengo que estar como los israelitas dando siete vueltas para mojarme completo. Y no te digo para enjabonarme que es peor todavía, para después quitarme el jabón. Me dice, padre, cuando yo llegué a la casa, revisó su casa. Revisó y resulta que mi casa tenía dos problemas. Los tubos eran muy viejos, tenían arteriosclerosis. Se habían ido corrompiendo por dentro y estaban medio tapados. Y tenía muchas fugas, cuatro o cinco fugas. Me quitó la fuga, me quitó los tubos viejos. Y miren, el chorro de agua que me caí de arriba, yo creo que en lo que me quedó de tiempo en esa parroquia, yo rebajé dos o tres centímetros. Porque el chorro se volvió fuerte. Tu vida, el fluir de tu vida, de tu gozo, de tu paz, de tu existencia, es como la regadera vieja mía. Está llena de fugas y está tapada y entonces tú no sientes que hay ya ese gozo. Fíjate lo que le pasó a la samaritana. La samaritana tenía siete maridos y ninguno era suyo. O cinco, cinco, no lo es exagerar. Eran cinco, por decir, los chismes son así. Eran cinco, ¿no? Y el que tenía en ese momento tampoco era suyo. Cinco amantes. Era un pueblo chiquito, era un pueblo chiquito. O sea, aquí no había muchas mujeres, ni muchos hombres disponibles. Sicar era un pueblo pequeño. Ahora, si ella llevaba cinco, esa mujer había metido la mano en todas las familias del pueblo. Y por eso, diga al de al lado, buscaba el agua al mediodía, diga al de al lado. ¿Quién va a buscar agua al mediodía? El agua se busca con la fresca a la mañana, ¿sí o no? Pero ahí iban todas las mujeres en la mañana. Y si a ella se le ocurría en la mañana, las moñan, la matan. Porque todas las mujeres habían sido afectadas por esa loca. Ella va al mediodía con su carga, con su dolor, en ese calorón. Y está metiendo la lata y Jesús está sentado al lado del pozo. Y Jesús le dice, dame de beber. Imagínense una persona amargada, triste. ¿Cómo tú siendo judío por el acento y la ropa me pides beber a mí que soy samaritana? Nosotros no nos hablamos. Si tú supieras quién te está pidiendo agua. Tú me pedirías a mí. Y yo te daría agua viva. Agua viva en mi casa. Dame agua de esa pues, para no tener que llover ni más este pozo solo al mediodía, con este calorón. A buscar agua. Llámame a tu marido. Mira para el piso un rato. Yo no tengo marido. Pero dice, esa es la verdad de tu corazón. No tienes por qué. Llevas cinco y ninguno ha sido tuyo. Díganle al lado, Dios ve los secretos. Dios ve los secretos. Ay mamá, tú dijiste, yo iba para mi taller tan tranquilo. Ahora el padre se quiere meter con mi secreto. Tú tienes un secreto. Tú tienes algo oscuro allá, escondido. Algo que quisieras que nadie sepa. Cuando yo estaba pequeño, no sé por qué. No sé si lo vendían aquí en Ecuador también. Había unas pinturas de torta McCornick que venían en forma de gotica. Era verde, roja, amarilla y azul. Era pintura para tortas. Para pintar la crema de las tortas. ¿Ustedes las llegaron a conocer? Son que esto está lleno de gente vieja, Dios mío. Me está sacando de algo. De 1980, más o menos que eso no sabe. Y entonces llega. ¿Y por qué yo me llevé la gotica azul para el colegio? En tercer grado, no sé. Me la llevé. A mí me parecían bonitas las goticas esas. Y me llevé la azul. Y se me derramó en el salón de clase. Y cayó la mancha azul en el piso. Entonces yo cogí un papel en un colegio monja. Limpié. Con el papel no salía. Le pasé el pie y no salía. Entonces, como estaba al lado del pupitre, decidí poner el pie encima. Y durante todo el tercer grado, yo ponía mi pie encima. Al llegar. Y me daban calambre. Toda la clase. A mí me ponía el pie. Para que la monja no viera. Yo me sentía culpable de haber manchado ese piso. Y esperaba que todos los niños salieran al recreo. Y yo salía de último para que no viera la mancha. Entraba de primero para tapar la mancha. Pasé todo un año tapando esa mancha. Cuando pasé al grado siguiente, digo, espero que no se hayan dado cuenta de la mancha, porque ahora no la puedo tapar. Y saben que llegué a sacerdote. Y me empeñé en dar un retiro en el colegio. Cuando entré al colegio, dije, esto se encogió, porque yo era chiquito y veía tan alta la... Donde vendían pan con chocolate. Yo pedía pan con chocolate, así. Y ahora lo tenía allá abajo. ¿Qué pasó aquí? Se encogió el colegio. Y entré al salón del tercer grado. Y saben que estaba ahí la mancha. Díganle al lado, parece la historia de tu vida. Porque nuestros errores, nuestros pecados, ese secreto que tú tienes, se parecen a cuando yo estaba chiquitito, que yo encuentro... Mi mamá creía, pobrecita, tan confiada ella, que si iba a poner las cosas encima del escaparate, en la parte de arriba, yo nunca las iba a tocar. Ahí estaban las cápsulas de fenobarbital de mi hermana, que sabían a coco. Pues yo las abría, me las comía y las tapaba. Y después a mi hermana le daba un acoso, un ataque. ¡Ay! ¿Qué le pasará a la niñera que estaba tomando las cápsulas vacías? Pues yo me las tomaba. Yo no sé... ¿Cómo yo no me morí chiquito por eso? Y estaba el revólver de mi papá. Peor todavía. Yo sacaba el revólver, le ponía las balas, chiquitito, como de nueve, diez años, y le daba vueltas hacia el tambor, la volvía... Y no se disparó porque iba grande. Y estaba una caja de colores de cera. Y mi mamá no me dijo a mí que tenía esa caja de colores de cera. Eran colores de cera chiquititos, pero todos eran blancos. Supositorios. Pero yo creía que eran colores de cera. Y me los llevé para el patio, y allá hay una pared de cemento muy grande, y pinté un ratón. Yo siempre dibujaba bastante bien, dibujé un ratón. Con los supositorios, los gasté todos. Total que se veía así como el rayón de grasa blanca, pintando el ratón. Cayó el sol, se fue secando, desapareció el ratoncito. Pero de repente cuando llueve, aparece el ratón. Falta como... Usted moja la pared, ya eso tiene como 45, 50 años de pintado. Yo debería venderle ese secreto al ejército, para poner mensajes secretos, ¿no? Usted lo moja y aparece lo que escribió. Usted todavía cuando llueve, y le dije a mi hermana, mi hermana otra vez me dice, tú cuentas eso del ratón en los retiros, vamos a verlo. Y le echamos el tobo de agua a la pared, y apareció el ratón. Dígale al lado, así son tus pecados. Tus secretos, ¿verdad? Tú dices, no, ya se secó, ya desapareció, llueve y vuelve a aparecer. Y eso sí le gusta mucho al enemigo. Porque, como te decía al principio, no le importa que tú caigas, no le importa que se te derrame el colorcito azul en el piso, no te importa que tú pintes el ratón, le importa recordártelo. Le importa decirte que ya Dios no te quiere, que ya la cosa con Dios no es igual. Y resulta que el Evangelio, la buena noticia, es que Dios vino por los pecadores. Eso no lo terminamos de comprender. No lo terminamos de entender. El mismo Papa Francisco ahora, déle un aplauso al Papa Francisco, que está trayendo la buena noticia de que Dios ama a la gente pecadora. Pues, al Papa lo rechazan. Dicen, este Papa, este Papa no me gusta. La gente critica al Papa. Yo digo, hay que tener verdaderamente valentía para criticar al Santo Padre, ¿no es así? Que Cristo lo puso ahí. Pero el que traiga la buena noticia va a ser rechazado. A lo mejor usted me rechaza a mí en este taller, diciendo, no me gusta ese perdón tan grande de parte de Dios. Porque el enemigo trabaja en mantener la culpa. Y la culpa te trae tristeza, y sigues cayendo, y sigues cayendo, y crees que nunca vas a poder ser libre. Y resulta que yo tengo prohibido una canción en la parroquia. Nadie la puede cantar. Llevan 12 años sin cantarla. Y apenas la canta yo... ¿Ustedes saben cuándo está prohibida? No estés eternamente enojado. Es fea. No estés eternamente enojado. Resulta que la palabra de Dios dice, en el libro de Miqueas, al final de Miqueas, en el capítulo 7, repita conmigo, no estaré enojado para siempre. No estaré enojado para siempre. Para que la gente no se asuste. Para que la gente no se asuste. Y en el libro de Isaías, capítulo 54, dice esto. Esto es más fuerte todavía. Repítalo conmigo. Lo dice el mismo Dios. Me sucede... Me sucede... Como en el tiempo de Noé. Como en el tiempo de Noé. Que juré que no iba a volver a inundar la tierra. Que juré que no iba a volver a inundar la tierra. Así yo juro. Así yo juro. No volver a enojarme contigo. No volver a enojarme contigo. Todas las mujeres casadas aquí soñarían que el marido le dijera, te juro no volver a enojarme contigo. Pero eso lo sueñan más todavía los maridos. Cuando a uno es excluido, cuando uno es rechazado, le hacen el mayor daño posible. ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban pequeñitos que jugaban y decían, ya no eres mi amiga? No nos juntamos más contigo. Y la niña... Yo tengo como 50 sobrinos. Yo vivo ese drama todos los días. Me puse a leer porque tenía tiempo. Yo casi nunca leo cosas que no sean estrictamente espirituales. Pero me puse a leer a un especialista, que es antropólogo, psicólogo, médico, una cantidad de cosas. Y lo que él trabaja es sobre una evidencia. Mírenle la cara que usted tiene sentado al lado. Un momentico. Eso le parece que es vacuno. De género vacuno. ¿Verdad que no? No tiene cara de vaca. Es bovino. Menos equino. Tampoco no es equino, ni es bovino, no es felino, ni canino. Bueno, diga al del lado, tú eres un primate, aunque no lo creas. El padre José Luis está confesando para los que quieran confesarse. El padre José Luis está confesando para alguno que lo quiera hacer. Bueno, entonces somos primates. Y él dice allí que como cualquier persona que estudia los animales sabe que lo peor que le puede pasar a un primate en su vida es que lo excluyan. Porque el grupo es el que sabe dónde están las ananas. El grupo es el que sabe dónde están los tigres que se comen los primates. Y cuando tú quedas solito, ya todo tu ser de toda la evolución, de todo lo que Dios puso en ti, dice soy un ser desgraciado cuando te sientes rechazado. Por eso lo peor que le podemos decir a una persona es no quiero más nada contigo, no te hablo más. Cuando una persona se ve sacada del grupo familiar, eso es la mayor grande herida. Tú le puedes pegar, tú lo puedes castigar, pero si tú lo excluyes, eso es terrible. Y ¿sabes lo terrible que es que tú creas que tú estás excluido de Dios? Que ya Dios no quiere nada contigo. Que tú no eres agradable para Dios. Eso es lo peor, la culpa. Y eso da cáncer. Y resulta que el Evangelio, la palabra que hemos recibido de Dios, es que Dios nos busca, que Dios nos ama. Dile al de al lado, Dios, ¿tú le gustas a Dios? Yo a veces cuando caso a la gente que vienen a casarse, digo, pero ¿qué se habrán visto? ¿Qué se habrán visto? Hay unos matrimonios que uno no se explica, ese es el fenómeno del amor. Le voy a contar un chistecito. Una muchacha se iba a casar y va a donde el padre. Hola, padre. Necesito confesarme, porque viene la boda. Sí, hija, hable, hable. No, yo tengo que hablar así, padre, porque mi gran problema, además de los pecados, es que mañana me caso y yo tengo muy mal aliento. Yo me echo hasta listerine, creolina, de todo en la boca, y nada. Y le dice el padre, pero no será tan grave, padre. ¡Ay! Entonces, el padre dice, bueno, ¿qué consejo me da el padre? Que siga hablando así con la manita y se eche bastante colonia en la mano. Bueno, bueno, en eso llega el novio de la misma boda. Hola, padre. Y el padre piensa, por lo menos este tiene buen aliento. Además de mi pecado, yo tengo un gran problema, que se lo he ocultado a mi novia hasta hoy. Y mañana ya nos casamos, ¿qué? Ahí me huelen muy feo los pies. Pero demasiado feo. Pa' ver. ¡Ay! ¿Qué puedo hacer? El padre dice, ponte varios calcetines y no te lo quites nunca, por favor. Pero que sean de nylon grueso, así, apretado. Él hizo caso, se casaron, se fueron de noche de boda, y en la mañana él se despierta y dice, ¡ah! Se me salieron los calcetines de un pie. Cuando levanta la sábana que yo olía como un cementerio. Y en eso la novia, la esposa, se le olvida lo del mal aliento. Y levanta la sábana y dice, ¡Hola, buenos días! Y él, ¡ay! Empieza a llorar y dice, ¡ay! Me sintió el olio. Y dice, ¡Mi amor, te tragaste un calcetín mío! Bueno, uno entiende que la gente se quiera, a pesar de sus defectos, porque todos somos defectuosos, ¿sí o no? El que no falla en una cosa, falla en la otra. El que no tiene mal aliento, le huelen los pies. Pero que Dios, que es perfecto, que es santo, 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 no es santo, sino santo, 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 me quiera a mí. Y él lo ve todo. Él dice Jesucristo que un nombre del Padre Celestial es el Dios que ve los secretos. Dios lo sabe. Eso que tú quisieras, que nadie supiera, Dios lo sabe. Pues la gran buena noticia es que Él te quiere tanto que eso no le importa. El chiste que voy a contar ahora es un poquitico soes, pero es que yo soy así. Y una vez inventé una historia, pues yo vivo pidiéndole a Dios e inventando historias para poder explicar el Evangelio. Y entonces, porque Jesucristo hacía lo mismo, el sembrador, el barco, todo. Entonces, me imaginé, yo no sé si aquí en Ecuador los árabes son tan pichirres, ¿cómo se dice aquí una persona? Tacaña. 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 Son tan agarrados, tan tacaños, tan pichirres como en Venezuela, pero ya son bien pichirres. Y los alemanes somos mal carácter, voy a hablar mal de mí también para que no se sienta mal si es que es un árabe. Pero eso le gusta un dinero, eso no, el dinero lo adora. Y un día el árabe fue al baño en una carretera y se le cayó en la taza cuando se levantó un billetito de dos bolívares, que eso no vale nada. Un dólar vale, en este momento, 250 bolívares porque le quitaron 5-0. Un dólar vale 2.500.000 bolívares, imagínate, y se le cayeron dos de esos en la taza. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Perder dinero, eso no valía nada. Me dice, fuera en Ecuador se le había caído un centavo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¿Cómo voy a hacer? Entonces sacó del billete un billete de 100 y lo tiró y dice, ahora sí vale la pena. Y yo predicaba eso para decir que nosotros caímos en el mal y como no valíamos nada, Dios mandó a su hijo que sí lo vale todo a ser uno de nosotros para rescatarnos a todos. Me quedo bordado, ¿verdad que sí? Y cuando llego en la noche siento que el Espíritu Santo me está esperando en el cuarto y digo, hola, Roberto. Hola. No me gusta el chistecito, digo, porque es de baño, ¿verdad? No, no, tú puedes hablar del baño tranquilamente, es una función normal de los seres humanos. Lo que no me gusta es que tú estés diciendo que los seres humanos no valen nada para mí. Tú no has leído el Evangelio de San Juan capítulo 16 donde Jesucristo dice el Padre los ama a ustedes como me ama a mí. Tú no sabes que el misterio grande es que, y por eso ustedes valen tanto, que cada ser humano, todos los seres humanos, valen para el Padre Celestial tanto como el Verbo Divino. Porque el Padre Celestial cada vez que te ve a ti, ve a su Hijo. Todos ustedes son todos del mismo valor, así que ese chistecito no me lo cuentas más. Ah, yo lo cuento para decir por qué no lo puedo contar más. Porque esa es la buena noticia. Tú eres infinitamente valioso para Dios. Y tus pecados son terribles. Díganle al lado, o te los sacudes o vas para el infierno, no díselo al delante. Pues yo no he dicho que el infierno no existe y que todo el mundo va para el cielo. Eso no va en el Evangelio. En el Evangelio dice aquí gente que puede endurecerse en la maldad a tal punto que se vaya para el infierno. En el Evangelio también se dice que en el cielo no entra nada manchado. O sea que si tú te mueres y no estás perfecto, Dios te va a tener que purificar allá. Pero el cielo es para ti. El cielo es para ti. Y el infierno no sé la Virgen María, el Espíritu Santo y sobre todo Jesucristo y el amor del Padre evitarán al máximo que vaya nadie para allá. Porque eso no fue hecho para nosotros. Pero tú estás llamado al cielo y a la alegría en el cielo y la alegría en la tierra. Los santos eran gente alegre. El San Alberto Hurtado contento, señor contento. La madre Teresa Calcuta siempre serena. Uno no va a poder evitar ponerse bravo de vez en cuando. Sobre todo para los bravos. Aquí una gente que tiene un carácter. Bueno, pero San Pablo dice, repita conmigo, enójense, pero sin pecar. Pero sin pecar. Sigan conmigo, que la puesta del sol no los descubra en su enojo para que no le den lugar al diablo. San José María Escriba de Balaguer tenía un carácter. Pasé lo que hizo, fundó el Opus Dei. Tenía un carácter. Ese señor, él le pedía a Dios más carácter. Decía, señor, dame gravedad sacerdotal. Gravedad sacerdotal. Y cuando lo ponían bravo, se ponía bravo. Entonces un día allá en España hay unas cajas así, no sé si las tendrán aquí en Ecuador, que uno se mete, mete una moneda y le toma cuatro fotos. De allá lo llaman fotomatón. Uno se mete, se sienta en una silla, mete la moneda, cuando uno tiene que llevar fotos de carné para el pasaporte, para lo que sea, ahí te la toma el fotomatón. Y él cargaba unas monedas en el bolsillo. Ese día se puso fúrico y se metió en un fotomatón y se tomó las cuatro fotos. Rompió tres y guardó una en la cartera. Un día el colaborador le está revisando sus cosas y le dice ¿y qué hace aquí esta foto? ¿Usted está enojado? En esta foto dice sí, me la tomé enojado para ver yo mismo lo estúpido que me veo cuando me mantengo enojado. Porque ¿qué pasa? Después que uno se enoja, uno se siente mal y si uno sigue con esa raíz de amargura, el enemigo le termina amargando el alma. por eso nosotros necesitamos algo que nos limpie, que nos sane de todo el pasado, que nos queme. El otro día estaba dando un retiro a los sacerdotes y le estaba hablando de la misericordia de Dios, de la confesión, del perdón de Dios y de todo eso. Y entonces yo cargaba un librito que hoy no me lo traje, yo tengo mis anotaciones y entonces le digo cada vez que nosotros nos acercamos a la misericordia de Dios, es como si arrancáramos esas páginas negras que no queremos en nuestro libro, esas páginas tristes y Dios las arranca y arranca una hoja del libro y se las come y me comí la hoja frente a la oscura, la oscura, todos se rieron, hoy lo iba a hacer pero se me quedó el librito y entonces digo esa hoja que uno se come eso ya no se va a poder leer más nunca, ¿no es así? Y entonces díganle al lado Dios se quiere comer todas esas hojas que tú amanezcas cada mañana libre el libro de las lamentaciones es un libro bastante ¿están cansados ya? No ¿están aburridos? No díganle al lado aquí no se aburra díganse el libro de las lamentaciones es un libro muy triste se llama el libro de las lamentaciones pero en el medio del libro de las lamentaciones hay una cosa bien bonita dice el amor de Dios es nuevo cada mañana yo le pongo esa tarea busca el libro de las lamentaciones en el capítulo 3 en la mitad del libro dice de buscar después en la casa no ahora van a perder la atención el amor de Dios es nuevo cada mañana yo digo si yo me hubiera casado me hubiera casado con una mujer que me quisiera como la primera vez cada mañana eso sería una mujer maravillosa ¿sí o no? y el amor de Dios no se pone viejo porque el amor de Dios dice la primera carta de los Corintios capítulo 13 diga al del lado no lleva cuenta del mal no lleva cuenta del mal ahora ¿con qué nos quitamos esa mancha que puede ser un aborto que puede ser una infidelidad matrimonial que puede ser que fundía fue la brujería que puede ser que usted tuvo un tiempo lejos de Dios que puede ser que usted tuvo relaciones sexuales prohibidas que puede ser que abusaron de usted sexualmente que puede ser una herida un recuerdo en la memoria mía ¿cómo puedo yo sanarme de eso? le voy a decir la verdad la reencarnación es mentira yo anoche me comí medio pollo encontré ese pollo en la nevera donde me están alojando con mucho cariño Cristóbal lo metió en el microondas y yo le comí las dos patas y las dos salas me está esperando la pechuga para esta noche yo estoy seguro que esa no era mi abuela imagínense mi abuela Catalina que era gorda como yo y que como yo tenía un cementerio de pollo yo tengo también un cementerio me dicen padre pues tú cargas esa cruz yo que puse un cementerio de pollo y de cochino no esa no era mi abuela Catalina la gente no reencarna ni en animales ni en nada dice la biblia en la carta a los hebreos después hay una sola muerte y después de la muerte el juicio el cielo o el infierno eso es así como dice el cantante venezolano Simón Díaz en la gran canción que le han escuchado caballo viejo caballo le dan sabana no he escuchado díganle al de al lado después de esta vida no hay otra oportunidad díganle al de al lado hay una sola ahora con que se quita el pecado con mis penitencias me aflijo yo creo en la penitencia yo hago penitencia yo ayuno yo hago otras penitencias no se las voy a contar pero con eso no se quita el pecado con eso uno se une a la cruz de Cristo pero con eso no se quita el pecado una vez un señor fue a confesarse y el padre estaba solo en esa iglesia padre buenas tardes me puedo confesar claro hijo la confesión no se las voy a contar pero al final le dice padre yo trabajo en el circo quiere una entrada se la doy gratis no hijo los fines de semana yo tengo mucho trabajo no puedo ir para el circo ustedes trabajan el fin de semana padre pero como aquí nada más estamos Dios usted y yo le puedo hacer una demostración dele pues se montó en una lámpara triple salto mortal para la otra triple salto mortal para atrás cayó en el altar se metió el pie por el sobaco se chupó el dedo gordo empezó a dar vueltas sobre el mismo y en eso la señora patricia que se iba a confesar se asomó y dice no yo vengo otro día hoy la penitencia está muy dura no eso no se te va a quitar siendo penitencia tampoco diga al de al lado tampoco lo cura el olvido cuando uno logra olvidar se le pasa como el ratón que yo pinté llueve y vuelve a aparecer a mí a veces me llega el recuerdo de mis peores pecados que no se los voy a contar porque ya no existen y cuando me llega el recuerdo yo le saco la solución que yo tuve y me quedo bien tranquilo hace unos años a mí se me ocurrió yo solamente viajo ahora para predicar ni se me ocurre viajar de placer aunque en ese viaje yo celebré dos misas y di una charla yo iba a ir a pasear a España pues tenía 25 años de cura y me lo merecía y me fui con mis dos hijos más queridos un matrimonio vámonos para España vamos padre a la semana caí en cama y llegué a Venezuela con terapia intensiva tuve la cuarta parte de la capacidad respiratoria con una neumonía y una celulitis de la bacteria de última generación en la pierna que me la curó Jesucristo pues se me acabó el seguro y me tuvieron que mandar a la casa y las enfermeras iban ya se me ha quitado la neumonía pero la pierna estaba tan mal que me estaba metiendo antibióticos traídos de Estados Unidos de última generación y las enfermeras iban a la casa a a inyectármelo y a drenarme la pierna porque una mañana me levanté y salió un chorro así de pus y era que ya la pierna había reventado y ellas me drenaban la pierna me la apretaban me dolía mucho y una noche me dormí viendo televisión con los pies hacia la cabecera para poder ver el televisor tenía que acostarme con los pies hacia la cabecera y me dormí viendo televisión y levanté el pie y tumbé el crucifijo y el crucifijo me cayó donde estaba enferma la pierna y me la rompió y dije no, si esto está infectado ahora ya está listo completo saqué el Cristo estaba ensangrentado limpié las sábanas y eso me eché un poco de betadine ahí encima me puse unas gasas me puse a esperar a la enfermera y cuando llega la enfermera ve la herida grandísima y me dice ay esto ya se drenó y en dos días estaba bien o sea el Señor permitió esa cruz tan grande y después me cayó la cruz encima y yo tengo la cruz ahora la cruz del milagro la llamo yo la tengo y la que me curó la pierna pero yo lo que les quería contar es que cuando yo tenía la neumonía y estaba grave en Madrid sin saberlo por el diagnóstico me lo dieron al llegar a Venezuela allá dijeron que tenía neumonía me dieron antibiótico y para la casa una madrugada yo me di cuenta que si yo no hacía el esfuerzo yo no respiraba o sea me iba a morir porque la función de respirar que es normal que es automática si yo no me esforzaba yo sentía que ya no respiraba y ahí Señor como tú le has hecho esa broma a estos muchachos de morirme yo en Madrid para que ellos carguen con esa bolsa de basura llena de ceniza para allá como me da morir yo aquí bueno Señor ya me tocó yo no te puedo pedir que me des un día más de vida porque la vida es cuando tú dices la vida no se pide la vida es un regalo si es esta noche aquí estoy yo no voy a despertar a nadie si me vas a llevar me llevas me quedé tranquilo y yo pensé pero tú no tienes miedo me moriste y tus pecados tienes más de un mes que no te confiesa pero yo estaba tan tranquilo ¿sabes por qué? porque yo descubrí la solución del pecado yo tengo miedo de pecar porque no quiero ofender a Dios pero si peco lo más profundo y yo he pecado yo te no se imagina yo cuando veo que Dios me quiere tanto digo tú estás loco Señor loco de amor por mí ¿cómo es posible que tú me quieras a mí con todo lo que te he hecho? lo que te hice cuando no te conocía bien pero lo que te he hecho ya siendo sacerdote ¿cómo es posible que tú me quieras a mí todavía? es que el amor es así diga al del lado Dios ama porque ama Dios ama porque ama si Dios te creó mira te ama con la más grande de las locuras y seguro que ya tú me dices a mí ¿cuál es padre esa solución del pecado? mírala allá atrás atrás y le pido que si están grabando esto le peguen la cámara al crucifijo esas manos que curaban a los enfermos esas manos que se ponían sobre los ojos de un ciego y lo hacían ver esas manos que hacían desaparecer la lepra de la piel de los enfermos ¿merecían ser clavadas con un clavo? no esos pies que buscaron oveja perdida que caminaron buscándonos día y noche ¿merecían un clavo en los pies? ese pecho que jamás albergó un mal sentimiento ¿merecía que una lanza lo atravesara? no esa cabeza que nunca tuvo un pensamiento de soberbia ni de rencor ni de desconfianza ¿merecía una corona de espinas? no esa boca que nunca dijo una mentira ni un insulto ni una grosería ¿merecía estar seca como una teja? no en cambio nosotros sí lo merecemos tus manos han pecado sí tus pies han pecado sí tu mente ha pecado tu corazón sí dile al del lado ¿fue por ti? fue por ti una vez Jesucristo le dijo a Santa Teresa si no hubiera más gente en el mundo por ti sola hacia los cielos para estar contigo a mí no me dijo eso a mí me ha dicho si no hubiera más gente en el mundo yo subiría la cruz solamente por ti si fueras el único pecador del mundo porque las mamás me entienden muy bien aquí ninguna madre ama a todos sus hijos las madres aman a cada hijo como si fuera el único y cuando se les muere un hijo el más estúpido es el que le dice pero le quedan cuatro pues eso es como cortarse un dedo de la mano si me cortan el gordo con ese que yo agarro si me cortan el índice con ese que yo acuso si me cortan el chiquito con ese que me limpio la nariz pero no es la utilidad es que este por ejemplo no sirve casi para nada que hace uno con este pero que hace de completar la mano ¿verdad? para que pueda haber uno más chiquito pero está ahí ¿verdad? y es mi dedo y un hijo es un hijo y tú eres único para Dios y eres tan valioso que le entregó a su hijo por ti entonces hay gente que conoce el catecismo y todo pero que nunca ha tenido la experiencia personal del rescate de Jesucristo y por eso no tienen ese amor apasionado por Jesucristo usted tiene que sentir ese rescate personal de Jesucristo por usted tiene que haber un momento en que usted haga esa transacción de que Cristo se ponga en su lugar Cristo quiere ponerse en tu lugar de pecador para sentarte a ti en su trono en el cielo conmigo lo hizo yo estaba chiquito yo estaba pequeñito en una semana santa había unos programas de evangelización y mis pecados serían pequeñitos pero yo recuerdo que esa noche yo estaba solo frente al televisor y al final del programa de televisión empezaron a invitar a todos los que quieran aceptar el amor y el perdón de Jesucristo pongan la mano en el televisor y arrodillense imagínense ese gordito catirito tan bello tan rubiecito con la manito en el televisor arrodillado llorando ahora como me explico yo que el Espíritu Santo estuvo tan presente en ese momento cuando yo tendría nueve o diez años cuando acaba de pintar el ratón en el patio cuando jugaba con el revólver y me comía las pastillas de mi hermana como iba a pensar yo que que esa noche me iba a salvar el Señor y como una prueba la canción que cantaron en la televisión una sola vez la escuché y se me quedó grabada con música y todo después la he encontrado tal como soy de pecador sin más confianza que tu amor ya que me llamas acudí cordero de Dios yo lloraba yo lloraba como una madre y Dios me perdonó y me rescató ahora después de eso vino el gran pecado de mi vida quieren que se lo cuente si o no el gran pecado de mi vida yo era un niño santo Patricia yo llego a portarme bien toda la vida y termino así como un padre pido más o menos pero lo que quedó fue esto entonces porque a los 11 años mi mamá comenzó a sentirse mal a mis 11 años no quería nada con mi papá le dolía la cabeza tenía problemas y entonces eso era la menopausia pero a la amiga le dicen eso es un trabajo que te tiene montado y yo empecé a ver que en mi casa en vez de un mercado compraban dos en vez de compraban tela que nadie cosía nunca compraban muchas cosas y era que mi mamá empezó ahí a la brujería a las brujas venezolanas que la bruja de ella era polaca familia de Santa Faustina familia de sangre de Santa Faustina esa señora que era bruja en ese tiempo Santa Faustina no era santa pero ella decía en mi familia una monja que tiene fama de santa y es apellido Kovaska el mismo apellido era virgen de Santa Faustina entonces cuando ya la cosa estaba toda mi familia metía en eso menos mi papá que nunca entró me lleva a mí ¿quieren que le cuente? ¿cómo le gusta una vida ajena? y cuando me lleva a mí yo tenía vocación desde los tres años yo a los tres años mis hermanas me llevaron a que vino el misionero así como yo vine hoy aquí a Guayaquil vino el misionero al pueblo a predicar y pasó una firmina sobre la vida de Jesús y me llevó yo llegué a la casa con tres años yo quiero ser sacerdote y yo sé que fueron los tres años pero después yo busqué en qué año fue esa misión redentorista en el año 1962 yo tenía tres añitos cuando ahora venga el 2012 yo iba a celebrar los 60 años de mi vocación entonces llego yo allá yo quería hacer cura a mí me regalaban una motico que le prendía el bombillito yo estaba contento era para poner bombillito en el nacimiento me regalaban una escopeta yo se la cambiaba a mi hermana por plata para comprarme una virgen milagrosa yo tenía toda clase de santo yo hacía carreras de santo jugaba con los santos y rezaba muchísimo mi mamá tenía un cassette que lástima que se perdió donde yo venía de la misa a los seis años y contaba la pasión desde Gesemaní hasta la resurrección con la vocecita mía yo vivía enamorado de Dios cuando yo veo ese altar de cosas raras digo mamá esto no es de Dios esto no está en la iglesia me dice no pero tú aquí puedes hablar con el niño Jesús aquí puedes hablar con la virgen aquí puedes hablar con los santos y me engañaron y me quedé y me convertí en un Harry Potter venezolano porque a los 13 años ya yo echaba las cartas fumaba tabaco leía la mano y yo si la pegaba pues yo descubrí que los brujos son de tres clases primero los embaucadores que fingen inventan cosas para sacarle plata a la gente es tan fácil sacarle plata a una gente que está sufriendo segundo los que se sugestionan ellos mismos ellos creen de verdad lo que están haciendo están engañados ellos mismos ahí estaba yo y tercero los que usa el enemigo de verdad pues como el enemigo con tal de bloquearte a una vida de libertad y de paz con Dios es capaz de hacer cualquier cosa entonces tú dices pero caminan arriba de la candela pero se toman dos litros de alcohol y no les pasa nada y quedan sin borrachera después que se acaba el trance pero ese es el enemigo que hasta donde Dios le permite hace cosas para mentir a la gente total que yo me metí en eso hasta el fondo y lo peor es que estaba en quinto año bachillerato y cuando ya iba a terminar mi proyecto era este voy a estudiar educación para tener plata con que sostenerme y después estudiar antropología y yo ya sé que toda Venezuela cambie el catolicismo por esto yo el enemigo me estaba trabajando porque él sabía los dones que Dios había puesto ahí para que yo trabajara para él para sus cosas pero encima me tocó un profesor de filosofía griego latín y psicología en el bachillerato que había sido sacerdote y era ateo y empezó a influenciarme contra la iglesia católica y contra Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y decía la Trinidad es un invento el Dios de los católicos no existe o sea estaba preparándome el enemigo para lo suyo ¿le sigo contando? está emocionante era la novela a los 16 años paso frente a la iglesia me dijeron las monjas dan un retiro yo dije yo no quiero nada con esas mujeres y entonces paso frente a la iglesia yo mismo me había salido del colegio de monjas a los 12 años después que yo pude terminar la primaria le dije papá yo quiero ir al liceo público yo no quiero más nada con las monjas ni con los curas y paso frente a la iglesia y escucho la bulla de los carismáticos la única canción que yo me sabía de la iglesia era perdona a tu pueblo señor bien triste bien lugubre y cuando yo escucho esa bulla allá adentro estaban cantando el último hit para ahí la canción más nueva ¿sabes cuál era? yo tengo un oso en el alma alabaré que eso era más viejo que la matra que cago ahora pero en ese tiempo era la novela yo entré y vi y dije me gusta me gusta si Dios existe así es que hay que alabarlo mire la cara que tiene usted al lado míresela eso es un alemán es un inglés no nosotros somos tropicales ¿sí o no? y ustedes en el mero trópico están ustedes cuando ustedes tienen una fiesta en su casa ¿qué música ponen? música polifónica de Bach ¿qué música ponen ustedes? ponen pura merengue cumbia ¿sí o no? Jesús está pasando por aquí entonces cuando yo vi eso yo dije así es como hay que alabar a Dios y entonces me senté en un sitio que para mí es muy venerable tanto así que a dos metros de ese sitio ya me tienen preparado el hueco para cuando me muera claro me tienen que cremar primero porque si no, no quepo ya me tienen mi huequito ahí y yo le dije al padre yo quiero que me metan ahí y que pongan arriba nada más Roberto Sipo la voz de Jesús ahí yo quiero hacer una voz que mientras pudo hablar habló de él en ese sitio se ve desde allí sentado la Virgen Dolorosa al pie de la cruz y San Juan bellísimas las imágenes allá diga las imágenes son la Biblia de los brutos el bruto que no puede leer la Biblia el ignorante ve la imagen y lo lleva hacia Dios las imágenes no son un obstáculo son un medio para ir a Dios imágenes que eran un obstáculo eran las que yo adoraba en la brujería de espíritus y de cosas de esas pero ahí estaba la madre de Dios al pie de la cruz y el Espíritu Santo me habló por primera vez venga al taller mañana yo quiero que ustedes salgan del taller mañana sabiendo escuchar la voz del Espíritu porque el Espíritu Santo en la Biblia le habla a todo el mundo y a usted también le quiere hablar el Espíritu Santo Dios lo da sin medida a sus hijos no le tengan miedo al Espíritu Santo a mí una muchachita me dice yo iba a ver la tumba de una beata ya iba con una familia y la niñita dice padre tú y mi mamá dicen Jesús me dijo Jesús me dijo ¿cómo te habla Jesús? te dice Roberto y escucho una cosa así me da un infarto a mí me gusta más lo que dice Martín Valverde que dice que una señora le dijo Martín tú dices que Dios te habla ¿cómo te habla Dios a ti? y dice no yo quiero preguntarle a usted ¿cómo hace usted para no escucharlo? no se trata de preguntarte ¿cómo te habla Dios a ti? sino ¿cómo haces tú para no escucharlo a Él cuando te habla? y el Espíritu Santo me habló por primera vez ante esa imagen de María al pie de la cruz de Jesús y me dijo María lloró hace dos mil años porque Jesús estaba muerto y Él está llorando porque tú estás muerto muerto yo usted me hubiera visto a mí de dieciséis años nada de gordo ni nada yo era el bombón del pueblo ¿ah? yo era yo era bueno pues de lo más apetecible del liceo estaba lleno de vida mi papá estaba enfermo yo llevaba el negocio con mi hermana sacaba todo el dinero que quería gastaba era un muchacho yo me comparo mucho con San Francisco porque me encantaba una fiesta me acuerdo una vez sentado al final de una fiesta borracho con dieciséis años ya borrachito porque vivíamos escondido con Navarrete y un compañero mío que ahora es ingeniero y yo Juan que yo te llevo para tu casa no yo te llevo para la tuya es que tu madre es viuda y la tuya tiene el marido enfermo va a sufrir mucho si te ve que llegas tarde yo te llevo no que yo te llevo tú tienes carro no y tú yo tampoco es mejor que cada uno se vaya así era mi vida pero la Virgen me dice el Espíritu Santo me dice tú estás muerto y yo entendí clarito porque cuando yo era un niño santo yo me paraba en la ventana del cuarto de mi mamá a ver la gente pasar por la calle y se me salían las lágrimas pensando y ahora sí se me vuelven a salir ayer se me salieron en la noche en el aeropuerto allá en Panamá pensando cuántas de esas almas andan muertas caminando por ahí yo me di cuenta de que el enemigo me había atrapado a los 11 años y a mi familia y nos había matado nos había matado por dentro y cómo va a tener felicidad una persona que está muerta pero cuando uno está en pecado mortal uno está muerto y entonces yo sentí allí a Dios ya yo estaba tocándome Dios y viene una monja y me dice Roberto no puedes estar en el retiro porque tú no lo estás hecho desde el principio vete tiene que salir de la iglesia usted se imagina la cortada de nota que me echó esa monja y cuando me vio la carita me dijo pero si quieres vienes al lunes al grupo de oración ah bueno está bien yo esa noche fui para mi casa me eché las cartas para ver cómo me iba ahí en el grupo de oración y le dije a mi hermana ¿quieres ir conmigo un grupo de oración carislótico? una cosa así carismático carismaniático si está bien mi hermana se fue conmigo mi hermana fue a tocar esa noche también cuando llegamos la gente estaba alabando a Dios a Dios hay que alabarlo el hombre fue hecho para alabar a Dios cuando tú alabas a Dios esa es la suprema felicidad desde cuando no lo alabas había un seminario un tipo puedo hablar todo lo que quiera ¿verdad? ¿están cansados? no es que ese es el don del Espíritu Santo que hace que uno no se aburra este mira si alguno tiene que parar hacerse pipí se para ahí bien este no lo digo por la hermana a lo mejor ella hace otra cosa pero este pero así seguimos aprovechando el tiempo no yo no tomo agua cuando predico gracias yo para ti si este bueno mira le estaba contando que era bueno entonces llegamos para el grupo a la alabanza que había un tipo que era bien flojo y decía ay a mi no me gusta trabajar yo quiero pasar mi vida sin trabajar que trabajar es muy duro ay yo me voy para el seminario se fue para el seminario bienvenido aquí está su habitación eso es lo que yo quería le dan la habitación cenó y se fue a acostar como a las 8 y a las 5 de la mañana le tocan la puerta hermano ¿qué? que se levante ¿para qué tan temprano? vamos a alabar a Dios ay Dios vayan enjabonándolo yo lo he jugado como a las 10 vamos a alabar a Dios a él cree que le doy un alabar y es alabarlo alabarlo mire la alabanza desata el poder de Dios diga al del lado el enemigo es alérgico a la alabanza yo tengo una tabla de alergias del enemigo las dos alergias más grandes que él tiene que lo enferman y sale corriendo es la alabanza y la humildad donde hay humildad y hay alabanza por eso María es la peor enemiga de él porque ella es la humildad misma y alaba a Dios en el magnífico vive alabando a Dios entonces cuando tú lo alabas el enemigo se espanta cuando yo llegué primero cantaron así bien desaforado y yo no me sabía las canciones pero yo venía del mundo yo no me sabía ni yo tengo un gozo en el alma ni Cristo rompe las cadenas ni alabares pero yo apliqué la foca si usted no se la sabe aplique la foca que Dios se goza en esa foca yo apliqué la foca instintivamente un cristiano cuando no se sabe la canción aplica la foca ayer gocé un mundo porque estaba en Panamá sentadito esperando unas horas sabrosas que pasé en ese viaje porque me encanta pasar esas horitas en Panamá el aeropuerto queda solo en Tucumén y el ambiente es muy sabroso ahí yo rezo y leo libros y todo y en eso pasó un señor yo no sé si era católico o evangélico con el iPod puesto y el tipo iba por el medio del pasillo agañote pelado poderoso que en tu trono la gloria amén y yo no se imagina el ridículo que está haciendo pero está alabando a Dios por todo ese pasillo para abajo y yo le puse a aplaudirlo y la gente se rió cuando vieron que yo como cura aplaudía al que iba cantando a toda mecha por acá bueno yo apliqué la foca y después comenzó la alabanza propiamente que si ponemos uno que habla bonito hacer alabanza está bien grandes y maravillosas son tus obras señor Dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos oh rey de los siglos está bien bonito ¿sí o no? pero más bonito es cuando habla todo el mundo al mismo tiempo porque a Dios no le importa la calidad de las palabras sino el corazón que se pone y uno empieza allí bendito sea señor alabado sea gloria tu nombre santo bendito aleluya sean fórmulas o sean cosas que le salen uno de adentro pero a mi no me salía nada porque yo era muy ignorante y yo escuchaba a las señales y decían si Jesús dulce Jesús maravilloso y yo después de la foca esa fue mi primera alabanza y en eso alguien lee la palabra de Dios ya vamos a hablar entre hoy y mañana de la palabra de Dios cuando leen la palabra de Dios mire yo le digo una cosa yo cuando me muera pienso decirle a Jesús después de abrazar a Jesús abrazar a María abrazar a mi mamá abrazar a mi papá a Monseñor Enrique el obispo que me ordenó a todo el poco muerto que yo tengo allá que está más vivo que yo le digo ¿dónde está señor la persona que leyó esa noche la lectura? que no sé quién es y le tengo que besar los pies yo lo primero que voy a hacer cuando yo llegue al cielo porque yo voy a llegar a mí me lo tienen prometido y usted también yo no voy a trabajar de vano todos ustedes tienen que ir para hacerlo conmigo todos y entonces yo decir señor ¿dónde está la persona que esa noche leyó la lectura para besarle los pies? puede ser la persona a quien yo le debo más porque esa noche leyeron la conversión de saqueo ¿se acuerdan? que era enano gracias a Dios que saqueo pues yo me monto en una rama para ver a Cristo la rompo y lo mato antes de tiempo y tenían todos fue aplastado muerto y sepultado y tenían una rama puesta aquí atrás con Cristo así aplastadito no entonces saqueo a mí me pegó tan duro cuando esa persona leyó pero le digo una cosa cuando una persona está llena de Dios en Venezuela tenemos un consagrado un hombre que fundó una comunidad allá que cuando nos reunimos en retiros o algo ese hombre nada más lee la palabra y a mí me saca las lágrimas por la unción que mete en esa palabra cuando él predica cuando nada más lee la palabra esa persona que leyó esa noche leyó con unción y dice Jesucristo saqueo y cuando nada más dijo saqueo yo me di cuenta se sabe mi nombre diga de al lado se sabe tu nombre se sabe tu nombre ah yo me acuerdo cuando yo era seminarista que estábamos en el pasillo cinco o seis seminaristas y mi papá era amigo del cardenal Lebrun fueron amigos toda la vida y Lebrun comí en mi casa el cardenal y entonces cuando y en mi casa había brujería y comí un cardenal y comí un obispo cuando es el obispo pero no sabía lo que hacían mi mamá ni mis hermanas ni yo entonces y cuando el cardenal me veía en el pasillo tal poco de seminarista y decía Roberto y yo delante de todos los demás me conoce se sabe mi nombre imagínate que tú digas a mí me conoce el presidente a mí me conoce el papa francisco pues eso es nada a ti te conoce Jesús se sabe tu nombre tú eres personal para él tú no eres un número voy a comer en tu casa y saqueo se convirtió le dio la mitad de los reales a los pobres todo y al terminar Jesucristo dice hoy llegó la salvación a esta casa eso yo lo sentí en el fondo del alma porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido y yo era la oveja esa perdida y dijeron alguien quiere pararse a predicar la palabra de Dios y yo me paré yo y me puse a explicar el evangelio hace 43 años y no lo he dejado de predicar hasta el sol de hoy y ahí comenzó mi predicación esa noche mire yo lloré yo bueno me sentí la persona más feliz del mundo le dije a mi párroco que se llamaba de apellido Bacalao que apellido tan feo ¿verdad? pero si el apellido es feo el nombre era peor Medardo Bacalao debe estar ya diciendo allá abajo en el cielo gordo tú sí tienes cosas pues que el nombre era feo Medardo Bacalao y como un señor ¿me puedo confesar? terminó la reunión sí gordo ven para que te confiese al rato me dijo yo te voy a dar la absolución pero ven mañana para que termine pues la cosa estaba larga yo he cometido demasiados pecados para la edad que tenía pero no creas que eso terminó ahí yo llegué a mi casa y desperté a todo el mundo y mi hermana conmocionada conmigo también ella también se había confesado y estaba llena del Espíritu Santo y entonces los dos le dijimos a mi mamá y como que se nos cayó la venda de los ojos y toda la familia esa noche dejó la superstición en la mañana estaba en la basura sin hacer oraciones de liberación sin hacer exorcismo la fe que nos entregó la entregamos a Jesucristo hizo que fuera vencido Satanás esa noche en mi casa y todas las cosas de brujería las metimos en una caja y las tiramos en la basura en el aseo todo se fue para la basura las imágenes las rompimos las cosas esas las derramamos echamos todo en la basura y en la mañana estaban mis otras hermanas y mi mamá confesándose todas antes de la misa 7 se confesó toda mi familia y mi familia quedó libre para siempre antes era un tormento cuando no teníamos un muerto recostado teníamos una tierra de cementerio si no nos había montado un trabajo alguien estaba con trazo ahora nada mira y yo tengo una teoría de que la brujería no existe eso de que te montaron una brujería eso es mentira la mujer dice no yo era bonita pero me montaron una brujería eso es mentira diga al del lado donde ronca tigre donde ronca tigre no hay burro con reumatismo no hay burro con reumatismo entienden quien es el tigre es Jesucristo si o no si yo tengo conmigo al Dios que hizo el cielo y la tierra a mi la gente viene y me dice no padre yo debo tener una brujería montada yo digo usted comulga si yo digo que brujería va a tener si tiene en su corazón al mismo Jesucristo es así o no es así si estuvo en una misa donde un sacerdote en el nombre de Dios mismo dijo líbranos Señor de todos los males amén amén entonces y llena de paz nuestros días entonces si el sacerdote pide que seamos libres de todos los males dígale al lado con un padre nuestro usted se espanta al demonio con un padre nuestro se espanta al demonio es que él es poca cosa el santo Teresa dice que él es como una mosca cuando yo llegué a Valencia a mi ciudad del seminario que yo estuve en España llego una señora ay padre óreme que le oré para qué que me duele la cabeza y porque le duele la cabeza pasé de frente a una perfumería ya llaman perfumería los centros de espiritismo y me ha pegado una punta de cabeza y usted si es tonta tómese dos Tylenol pero padre esto es espiritual le digo no usted está tonta le digo yo si usted está llena de Dios y pasa frente a una perfumería ¿a quién le tiene que doler la cabeza? ¿a los brujos o a uno? ¡a los brujos! ellos si tienen que pedirle que le oren porque tienen que estar con el dolor de cabeza que les infunde la presencia del poder del que dice la Biblia repita conmigo el que está en nosotros el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo es más grande que el que está en el mundo no sé siento que les tengo que contar este testimonio de que yo estaba siempre que iba para misa pasaba frente a una perfumería que se llamaba La Diosa del Amor y guarde todo esto en su corazón que le puede servir mañana para liberar gente del mal yo siempre que pasaba frente a la perfumería decía Dios mío a la perfumería lo que está en su corazón el